¡Muy buenas, amigas y amigos! Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Voy a empezar, antes de saludar, recordando que hoy es el primer viernes de este mes, de diciembre, estamos grabando el día 3 por la mañanita y, por lo tanto, estamos emitiendo esto también en directo, en Twitch. Aviso siempre por dos cositas, porque veréis que interactuamos con el chat, que agradecemos alguna suscripción, alguna cosa por el estilo, y os recuerdo también que esto lo podéis ver en YouTube, además de escucharlo en Spotify, en iTunes o donde tengáis la costumbre de hacerlo. Ahora sí, como estáis viendo, o no, Víctor se ha ido. Pero bueno, en principio están por aquí Víctor y Marta. ¿Qué tal? Hola Pep, pues me acabo de dar cuenta que al logo de anight se le ha caído el circulito, al logo de anight que tiene Víctor en la pared. Lo he visto, lo he visto. Pues sí, dos cosas. La primera, que efectivamente se me ha caído el circulito. Está ahí en el suelo, lo voy a coger. Sí, sí, yo lo he visto en el suelo, cuando te has levantado ahí, raro. Se ha caído. Lo puedo intentar poner así, hovering. Estoy complicado. Y la segunda es que he podido escuchar todo lo que has dicho mientras me iba corriendo a hacer una cosa que tenía que hacer rápido, porque llevo los Razer Black Shark V2 Pro. Y como no tienes alambre, que es lo que por eso se llaman inalámbricos, van perfectamente. Y con la tecnología de frecuencia adaptativa, aparte, pues estás siempre lag-less, sin lag, a tope. Graves con cuerpo, agudos crispy, perfecto. Ya sabes, Víctor, te lo preguntaba también con el teclado. ¿Con qué juego has estado probando de los que se puedan decir estos auriculares? Es que los que me gustaría decirte no te los puedo decir, Pez. He estado demasiado... Pero he estado jugando al multi del Halo mucho. Claro, es que eso es bastante eSport también, claro. Esto es muy eSport, sí, sí. Y no veas cómo suenan las granadas. La gente dice... Hello Infinite. No mola. Hay muchas granadas. Por favor, nerf de granades. Es como no las nerféis. A mí me gusta empezar cada partida con ocho granadas. Sonándome aquí, porque suenan de lujo. Gracias. Hay que tirar granadas, ¿eh? O sea, hay que tirar... Tienes dos granadas. Luego puedes cogerlas de plasma y tal. Hay que tirar una para saludar y una para despedirte. Tira granada, granada. Eso, eso, quiero decir, en el duty... ¿Tú te acuerdas? ¿Te acuerdas en el Modern Warfare? ¿No? Spawn, granada. Y si pilla a alguien, lo pilló. Hay una medallita. En el Halo Infinite hay una medallita. No recuerdo el nombre, pero te dan un... Pues eso, una pequeña chapa cuando matas a alguien con una granada que claramente has tirado a lo puto loco. Ah, hostia, no me ha pasado nunca. Fíjate. Sí, sí, sí. Hasta aquí, efectivamente, el anuncio. Bueno, hasta aquí. Hemos mezclado un poco de anuncio, un poquito de batallita, pero que no vamos a esconder que este programa está patrocinado por la buena gente de Razer y sus Black Shark V2 Pro. Echad un ojo en la tienda de Razer si os interesan, porque además con el código ANIGHT15, ANIGHT en mayúsculas, tenéis un 15% de descuento, ¿eh? Aquí el Black Friday no se acaba. ¿Y por dónde empezamos con la actualidad? Porque es verdad que está paradita la cosa, ¿no? Me gusta valorar siempre la intensidad de las noticias durante la última semana. Y yo creo que se nota que se viene The Game Awards, no me importa, ya lo sabéis, culpar de todos nuestros males al auténtico supervillano de los videojuegos que es Geof Kili. Ahora fíjate, ¿eh? Ahora Bowser es bueno, porque claro, es Doug Bowser, ¿no? El presidente de Nintendo of America. La persona, no el personaje. Claro. Y ahora el malo de los videojuegos icónico es Geof Kili. Si esto no es el metaverso, que baje Dios y lo vea. Pero lo notas esto, lo de que está la cosa más o menos parada, porque yo a veces, claro, se me olvida que las páginas de videojuegos normales, los medios que dependen del tráfico más que nosotros, estudian eso, ¿no? Y tienen que saber qué le interesa a la gente y tienen que sacar más titulares de eso o de lo otro en función de ese interés, ¿no? Y hay dos temas que, como dicen los ingleses, es Keep Giving. El pase de batalla de Halo Infinite, que la van liando y van actualizando, la van liando y la van actualizando, y Battlefield 2042. El 80% de noticias en VG247, por ejemplo, son noticias del Battlefield. La han parcheado, la han liado, han puesto un puto Papá Noel y la gente está de culo, el Zampela se va a quedar con todo. Entonces, yo creo que el tema de la semana, realmente, de una forma más o menos difusa o nebulosa, es Battlefield 2042, ¿no? Por desgracia, sí. Por desgracia, sí, porque es cierto que revisando los feeds de los medios de todo el mundo, en realidad, hay una web que se llama NewsNow, no sé si la conoce todo el mundo, pero vosotros sí, ya sé que la conocéis. NewsNow es básicamente un super feed de webs, ¿no? Ahí viene The Verge, GameSpot, Polygon, Metro, mil webs de clickbait, sucio, o sea, es todo, todo internet resumido ahí, ¿no? Y tiene sub feeds, ¿no? Y hay uno de gaming, que solo son noticias de videojuegos, generalmente de páginas de videojuegos, pero también hay, yo qué sé, si en AV Club hablan de la película de Resident Evil, también viene ahí. Y hay tres pestañas en esta web. Una es Top Stories, otra es Latest Stories y otra es Trending Stories. Y Trending Stories viene dividido por la última hora, las últimas 12 horas, las últimas 24 horas, todo eso, ¿no? Y lleva dos semanas que siempre hay en Trending noticias del Battlefield y son todas vacías, ¿sabes? Porque es clickbait claramente diseñado para que alguien que está jugando al Battlefield y le tiran de los servidores, por ejemplo, diga, coño, ¿qué ha pasado aquí? Y busque Battlefield en Google y sea como la gente odia a Battlefield, Battlefield Review Bombing, ¿no? Amenazas de muerte a los de Battlefield, Backlash, tal, no sé cuál, para atraer descontento, ¿no? Es uno de esos casos, yo creo, en los que se ha generado una tormenta perfecta entre que el juego ha salido como ha salido y que los medios han ido como buitres a capitalizar, ¿sabes? A rentabilizar el descontento de la peña. Sí, sí. Ha tenido mala pata en eso Battlefield y, por supuesto, ha puesto de su parte, ¿eh? No le ha faltado interés en lo de salir mal. Pero, ¿qué es eso? Que a falta de noticias los medios se han agarrado, muchos aquí. Y, de nuevo, ¿eh? Hay donde agarrarse. Porque, por ejemplo, a mí me parece un icono de todo esto. La semana pasada, cuando dije, yo he jugado un poquito a Battlefield, pero quiero esperar un parche, quiero esperar a jugar un poco más para comentarlo, dije que había nubarrones sobre este juego. Y me parece una metáfora más o menos clara. Yo me lo imagino así, como lloviendo siempre. O sea, un iconito de un chaparrón y debajo de la carátula de Battlefield, ¿no? Me da igual qué versión o qué plataforma. Y ahora ha mutado un poco esa imagen, esa metáfora, gracias a Father Winter, creo que se llama. El skin de Papá Noel que ni siquiera está disponible y no está claro que lo vaya a estar. Yo creo que se filtró al actualizarse. No sé si tiraron de data mining o lo han sacado de algún sitio más o menos escondido. Pero entiendo, no me he metido ahí a ver los desafíos semanales, pero entiendo que esto no está claro que se vaya a publicar. Porque desde DICE han dicho, no, no, en los juegos como servicio se planifican los eventos con meses de antelación. Entonces, tenemos una parte del equipo que va haciendo skins y eso no significa que los vayamos a usar todos. Yo creo que no hay nadie pegando tiros en Battlefield disfrazado de Papá Noel. Pero la cuestión es que la imagen, insisto, existe y es perfectamente definitoria. Que mientras el juego no va, porque es que no va, literalmente... A veces los bugs son difíciles de cuantificar, ¿no? Y tenemos los debates de a mí me va muy mal, pues yo no he tenido ningún problema. Pero cuando alguien pone, mucha gente en este caso, una captura de... Bueno, es que no conecta, no puedo jugar, contra eso no se puede discutir. Claro, el juego no va. Y aunque, insisto, van parcheando y hay intención de arreglar esto, el rollo de que te pongan un disfraz de Papá Noel es un puto cachondeo. Ejemplifica claramente la situación de Electronic Arts, de DICE, de Ripple Effect, de Battlefield... Y, sobre todo, significa lo difícil que va a ser salir de aquí. Porque es que estaba tan mal planteado esto, que no es cuestión de que las balas se desvíen. Hay un problema de fondo, claramente, con este proyecto. A ver, hay un problema de fondo con este proyecto, pero aparte es un poco lo que ha dicho Víctor. Quiero decir, hay muchos juegos que salen mal y hay muchos juegos que tardan mucho tiempo en estabilizarse y en dar una experiencia de usuario, bueno, de juego buena. Pero el problema es que no hay nada y los medios tienen que hablar constantemente de eso. Y yo creo que en este caso hubiera sido inteligente, por parte de todo el mundo que esté implicado en la comunicación del Battlefield, no dar más noticias de las que tienen que dar. Quiero decir, ya tienen la noticia del backlash, vamos a convertirlo en el juego con peor votación, o el quinto, no me acuerdo en qué posición estaba el quinto, o el cuarto juego con peor votación en Steam. Vale, esas noticias van a salir, no hagamos más ruido durante un tiempo para que no salgan más noticias así a ver si la gente se aburre. Pero es que creo que se junta un mal juego con una comunicación que quiere estar siempre presente, o que quiere corregir las cosas de la mala comunicación y en este momento no se puede. ¿Sabes? Quiero decir, si hubieran estado más en silencio, creo que hubiéramos visto menos cosas negativas en la gente que estamos fuera del juego. Yo no sé si pueden permitírselo, ¿no? En realidad, estar en silencio. Es que tienen que hablar de parches, claro. El tema es que la comunicación es bien intencionada, el juego tiene que moverse en la buena dirección, pero es que, claro, de ahí acaban saliendo malas noticias, porque las actualizaciones introducen nuevos problemas, porque se cuela el Papa Noel, pero es verdad que ahora no pueden quedarse callados, ¿eh? Creo yo, Marta. Yo creo que sí. Yo creo que puedes quedarte callado esperando a que sea la audiencia la que comente las mejoras. Y eso es una posición que yo en los videojuegos lo he visto menos, pero en el cine lo he visto muchas veces. ¿Sabes? Que es verdad que tú tienes que decir que lo vas a arreglar, pero joder, puedes ir sacando parches sin anunciarlo a vos mi platillo y sin tal y que la gente vaya diciendo, ay, pues esto sí que ha mejorado, pues esto no sé qué, y que vaya saliendo de la propia comunidad noticias positivas. Pero es que el problema que yo veo es que salen los parches prometiendo una cosa y después sale la noticia de que lo que prometían en el parche no está. Ya. Desde ya no DICE, sino Electronic Arts, y a través en este caso de GameSpot, creo que no hay todavía, lo he dicho esta mañana en la recarga activa, perdonad si me repito, pero insisto, creo que es el tema de la semana. Creo que no hay un comunicado oficial de Electronic Arts o Andrew Wilson o lo que toque, pero no sé cuánta confianza generan los cambios en DICE y en la franquicia, porque efectivamente sabemos que Vince Zampera, el mítico de Respawn, también lidera ahora Ripple Effect, que es el estudio que se encargó de complementar Battlefield 2042 con Battlefield Portal, pasa a ser ahora el máximo responsable de la franquicia. Insisto, mientras está con Apex Legends como mínimo, vete a saber si con algo de Titanfall también, que están ahí insinuando que el 3 no está descartado, pero yo creo que bastante tienen con lo que tienen, y suponemos que tendrá continuidad lo que empezó con Star Wars Jedi Fallen Order. A mí me gusta mucho recordar, me gusta mucho, me gusta un poco, recordar que en principio la franquicia se llama Star Wars Jedi, porque ahí van los dos puntos, dos puntos Fallen Order. Lo has pronunciado de una forma que ha quedado muy claro, que es Jedi dos puntos Fallen Order, me ha encantado, de 10 te lo digo. Gracias. Por eso, es que es el Messi de Electronic Arts ahora mismo, el Zampela, ¿no? Y no sé si le va a tener tanta presión, no sé si es bueno depender tanto de una única figura, supongo que la tienen muy bien blindada, ¿no? Para que no se la robe Tencent, pero no sé qué puede hacer Zampela con esto. Han dicho que quieren hacer un universo de Battlefield, y que para eso van a tener, insisto, DICE, Ripple Effect y el estudio de Marcus Lezo, ese señor que se sigue presentando como el diseñador del jefe maestro, aunque lleva mucho tiempo fuera de Banshee, porque queda mejor decir eso que decir me la pegué muy fuerte con el Disintegration. Ese tiene que montar un estudio en Seattle y se va a encargar de las experiencias más narrativas del universo Battlefield. Insisto, no me queda claro si es una pequeña historia que se puede colar en Battlefield 2042 más adelante, o si es un nuevo proyecto. Quiero decir, está bien que digan, no vamos a tirar la toalla con Battlefield, ¿no? Pero no me queda lo bastante claro qué significa esto para Battlefield 2042. Si le pegan carpetazo y están pensando en el siguiente, o si la remontada... Es una remontada como servicio, fíjate. La remontada está dentro de Battlefield 2042 y llegará con nuevos parches y nuevos modos de juego. Pero, joder, aquí sí creo que Marta han estado acertados diciendo algo y adelantándose a las dudas y a las sospechas, porque yo, hace tres días, me preguntaba si habría más Battlefield. Creo que es así de grave la situación. No sé, bueno, está bien. Entonces, que os hayan tranquilizado. Yo no sé por qué no di por hecho que se acabara la franquicia. Joder, quiero decir, todas las franquicias tienen altibajos. Es que a lo mejor estamos demasiado metidos en toda la mierda que le está cayendo a Battlefield, pero es normal que en una franquicia haya fracasos. Pero es que el fracaso fue el 5, ¿eh? Mira, hay dos cosas aquí que estoy leyendo en el chat que me parecen dignas de ser comentadas. Barba Azul dice, como dije yo antes en la recaractiva, por cierto, no existe ningún universo en Battlefield. Siempre han sido un juego de cuatro clases divertido y descerebrado. Y siguen escapando de la base. Es que no existe un universo en Battlefield, esa es la realidad. Y Pedro Grillo dice, mi pregunta es, ¿de verdad Battlefield necesita skins? Para mi gusto es un juego que no lo necesita. Es como que te saca de la inversión ver un Papá Noel dando bazocazos. Efectivamente, no hay un universo Battlefield porque el universo Battlefield es un universo de soldados reemplazables que mueren como chinches y que hay 64 contra 64 y da igual quién esté vivo y quién esté muerto, ¿sabes? Porque eso es el ejército. El principio de Battlefield 1 era así. No sé si... La intro de Battlefield 1 era... No eres nadie porque en la guerra todo el mundo es reemplazable y una bala te puede separar de estar vivo y estar muerto. Entonces es cierto que hay un conflicto, yo creo, de base entre la idea de representar la guerra real o algo así y poner a Papá Noel. Es que ese ha sido el debate de la semana, de hecho, o uno de los debates de la semana en Art Gaming, en Reddit. Porque alguien subió como una especie de meme o lo que sea, que es como cuando sale y ponía como varios juegos, no sé qué. Y se ven un montón de soldados pues normales, así como serios, como para luchar. Y pone al final de la segunda temporada y sale con cosas así súper locas y con no sé qué. Y se generó un debate a raíz de eso, que en realidad era un chiste. Y mucha gente decía que esto es algo que puede hacer Fortnite porque tiene un tono humorístico. Pero el problema es que se está convirtiendo en un estándar y hay juegos que quieren mantener como una fachada de juego serio o con una ambientación más seria y realista, pero sin embargo no quieren dejar de incorporar este tipo de skins súper locas y eso viola un poco el diseño artístico planteado por el juego. Quiero decir que eso no pasa solo en Battlefield, lo quería decir, pero aparte que es algo que preocupa por lo que he visto a bastantes personas. Yo creo que se está rompiendo esa fachada, ¿no? Porque incluso en el subreddit de Halo, que Halo dentro de lo que es creo que acepta mejor la parida. En Battlefield me parece bastante más grave que en Halo, vaya. Pero ahí también está la gente ya en plan que no se líen la picha con tonterías de poner disfraces locos y ya cuando se filtró aquella imagen de la skin de Samurai, ya fue como, ojo, a ver qué está pasando aquí. Incluso ahí están en plan, ¿pero por qué están centrándose en estas paridas? Cuando hay otros problemas, digo problemas y suena igual muy grave o muy serio, pero bueno, problemas de, yo qué sé, eso, de por qué la conversación no va de si las granadas estaría bien nerfearlas o si el cuerpo a cuerpo se podría arreglar así o asado y toda la conversación va sobre skins y progresiones y servicios y no sé qué. Quiero decir que los juegos han desaparecido de ahí, ¿sabes? Claro, pero porque viene una generación en la que eso es un estándar. O sea, hay ciertas personas, un grupo enorme de jugadores que han iniciado como jugadores con Fortnite o sucedáneo y para ellos el hecho de que vendan skins y poder personalizar tu muñeco a través de cosas locas es un estándar que no piensan, que han incorporado en lo que para ellos es un juego y no le rompe en ningún momento la suspensión de incredulidad. El problema es que se haya convertido en un estándar y que lo hayan adoptado tantísima gente. Pero vamos, son ese grupo de personal que se tendría que repensar hacia dónde vamos si aceptamos esto. Yo creo que es muy interesante el caso de Battlefield desde muchos puntos de vista. Empezando por cómo adquirió la popularidad que ha tenido en los últimos años. Battlefield es una propuesta de nicho totalmente. De hecho, los primeros Battlefield eran de nicho. Los primeros, yo te diría que incluso el 3, que fue ya... El 3 cambió la cosa. Sí, el 3 fue un poco el punto de inflexión, yo creo. Pero seguía siendo benchmark para PCs, por ejemplo. Y seguía habiendo una comunidad de peña que se metía ahí. Y era como Charlie 1, no sé dónde tal, como de peña que hacía rol en vivo, básicamente, de la guerra. Pero que precisamente con Battlefield 3 yo creo que se popularizó por los gráficos. Y no estoy señalando ni culpando a nadie. Es el primero que muestra interés por tal o cual juego. Para empezar, porque he recibido el primer feedback con el tráiler, por los gráficos. Pero que es una anomalía la popularidad que Electronic Arts le presupone a Battlefield. Y es verdad que por eso tiene un problema de identidad y de tono. Y más o menos se jugó con eso con Bad Company 2. Igual el tema del universo tiene que ir por ahí, por hacer una representación de la guerra más canallita. Yo creo que ahí nos encontraríamos problemas. Pero habría unos problemas de tono que no sé hasta qué punto le vendrán bien. Pero en cualquier caso es alternativa. Es por supuesto mejor que lo que tenemos ahora. Que es un juego que es únicamente un saco de boxeo. Un juego que solo está preparado para recibir críticas. A pesar de que hay cosas que están muy bien. Luego comentaré algo sobre eso. Pero ¿qué es eso que Battlefield no puede competir con Call of Duty? Porque es una propuesta radicalmente distinta. Y por supuesto no puede tener skins de Papá Noel. Y si Electronic Arts quiere hacer eso, que lo haga con Titanfall y con el Apex. Por supuesto que lo está haciendo y no le va mal. Entonces, es tan absurda la situación que Battlefield 2042 es en realidad dos juegos. Uno malo, que es el que tiene skins y el que tiene especialistas. Que es una puta idea de bombero. Y uno bueno, que es Battlefield Portal. Que es la propia DICE o Ripple Effect diciéndote. Ah, no, no, no. Porque ya sabemos que lo bueno era lo de antes. Está aquí escondido en otro menú. Lo venden como el editor de niveles y de servidores. Pero en realidad es una máquina del tiempo. Bueno, si quieres jugar a Battlefield 4, te lo hemos puesto aquí más o menos. Porque saben que es mejor. Y están probando. Antes lo decía alguien. Quieren estar en Mises replicando. Y es tal cual. Battlefield 2042 es la misa y pórtale repicando. Entonces, céntrate en algo, colega. Yo te recomiendo el repicando. Porque te va a dar, por lo menos, si no muchísimo dinero, sí un poco de buena prensa. Y una tecnología guay. Y Battlefield tiene que ser eso, el caché. Y luego en Apex Legends haz todas las locuras que quieras. Pero que es muy bestia. Es absurda la situación completamente. Yo no lo puedo entender. No lo puedo entender. Y es una pena. Porque el juego, si funcionara, o cuando funciona, está bien. A mí me alucina, por ejemplo, el diseño de los mapas. Creo que eso es claramente lo mejor del juego. Y cuando aguantas vivo lo suficiente, es muy, muy, muy espectacular recorrer una parte considerable de esos mapas. Pensando en el modo conquista, en lo de capturar varias zonas, funciona muy bien cómo son varios mapas en uno. Y cómo pasas de batallas a distancia corta, y luego te viene una zona donde los tiroteos son más distancia media, y luego estás al aire libre, y cuidado con los vehículos, cuidado con los francotiradores. Hay un mapa que tiene un estadio, que de ahí, en un shooter normal, saldrían cuatro o cinco mapas. Uno de los pasillos, otro de las gradas, y otro de la entrada. Y aquí está todo ligado, porque la escala es brutal. No sé si es demasiado grande. A mí me parece que hay demasiados jugadores en cada partida de Battlefield, y que son demasiados grandes los mapas. Se han perdido también. Es evidente en la guerra de los números, ¿no? Y quieren tener más jugadores que Call of Duty sin pararse a pensar de qué sirve eso. Y yo creo que eso, que tienen que, en este caso, hacer una reunión con Zampela y decir, vale, a partir de ahora, ¿qué hacemos? Porque es que estamos intentando hacer demasiadas cosas. Y yo creo que no quiere ser free to play, que parece la solución mágica para todo, porque no hay marcha atrás. Y eso lo hemos visto con Call of Duty. O sea, al Vanguard no le interesa a nadie, porque cualquiera que tenga un mínimo interés en Call of Duty ya está servido con Warzone. Y muy bien servido, mejor servido que con Vanguard, por supuesto. Entonces, hace falta subir el listón o poner el listón donde lo dejó Mother Warfare para que la gente pague 60 euros ese año. Lo normal es que los Call of Duty sean peores que Mother Warfare. Entonces, pues ese año no se compra. Y es evidente. Y Battlefield, si hace eso, pues apaga y vámonos. Es que nadie más va a comprar un Battlefield. Nadie más. Alguien sí, ¿no? Millones de personas seguramente. Pero yo creo que Battlefield, si quiere mantener su estatus, no puede permitirse ser free to play. ¿Y qué juego puede permitirse no ser free to play? Los juegos con campaña. Claro, es que es un problema. Eso no es mi problema, pero es un problema, por supuesto. Pero, y los juegos que quieren posicionarse como alternativa al free to play. ¿Sabes? Eso es una declaración de intenciones. Que Battlefield no hace por las putas skins y por los putos especialistas. Pero si no, Battlefield se podría posicionar como la resistencia. ¿Sabes? No, ahora las modas son los pases de batalla y tal. Nosotros no. Nosotros no tenemos pases de batalla. Nosotros somos del shooter realista y táctico que ofrece una experiencia de la vieja escuela y tradicional con unos gráficos acojonantes. Si eso está respaldado por un juego bien estructurado y sólido, no va a vender millones ni a generar billions, pero te va a dar unas cuantas alegrías, joder. A ver, sí, pero también va a hacer que cada vez tu IP sea menos desconocida para los nuevos jugadores. Quiero decir, es un hecho que, aunque juegue gente de todas las edades, sabemos, porque eso está estudiado, que la gente joven, menor de 25 años, juega más horas y gasta más en videojuegos que las personas de más edad que ya tienen cargas familiares y más trabajos y tal. Si tú te concentras en hacer un juego que esté desarrollado de forma clásica, de forma para atender a las necesidades de gente de más de 30 años, lo que haces al final es condenar a tu IP a que la gente nueva que está acostumbrada a ciertos estándares dentro del videojuego no lo juegue. Y si tú quieres tener una IP longeva en el tiempo, ahora mismo no puedes hacer eso. Es que suena muy bien, pero a nivel... O sea, quiero decir, yo estoy de acuerdo contigo como persona, pero tú pon que tengas que decirle eso a los inversores. ¿Sabes? Es decir, vamos a invertir todo este dinero en una IP que no tiene previsión de crecimiento entre el rango de jugadores que ahora mismo gasta más dinero. Eso es difícil de vender, tío. Bueno, pues le dices a los inversores, el dinero nos lo da FIFA, nos lo da Apex Legends, y esto es lo que conseguimos con Battlefield es no ser la peor empresa del mundo este año. En esas encuestas o esos estudios o esas mierdas que salían, supongo que volverá a salir este año. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué necesitas también un poco de buena prensa y de buena fama? Mira, aquí Ace Skies dice en el chat, siempre estáis separando jóvenes y viejos como si tuvieran gustos radicalmente distintos. Y aquí, hot take, yo estoy con esta persona. Creo que los gustos son más parecidos de lo que creemos. Para mal, porque se rebajan para abajo. Ahí tenemos a Pep, Sánchez, París, adicto al Fortnite. No, pero porque son modelos muy persuasivos y que en realidad es mucho más fácil engancharse. No digo de hacerse adicto, de nivel tener que ir a un retiro que te quiten el móvil, ¿no? En plan, hacer psicología. Engancharse como pues de pasar a dedicarle cada vez más tiempo y empezar a sudar un poco de todo lo demás por dedicarte a un juego de esos, ¿no? Es más fácil engancharse al Fortnite que a muchísimas cosas, honestamente. A la mayoría de shooters online, ¿no? Es mucho más fácil engancharse al Fortnite y jugar durante mucho tiempo y poco a poco ir bajando las defensas y decir, bueno, si me hace gracia el baile... Meten un... Quiero decir, meten un emote, un baile chiquito un día y es que te prometo por Dios que me lo compro yo, que no juego al Fortnite. Es que también... Y la gente adulta, ¿no? Lo digo porque tú, Marta, dices en plan, no, es que los jóvenes que tal, que tal, cual... La gente adulta juega igual. Quiero decir, la gente adulta juega a esa misma... Está en esa misma rueda. Quiero decir, y por eso a Electronic Arts le interesa convertir Battlefield en eso. No para que la gente joven juegue a Battlefield, sino para que... Sino porque saben que la gente adulta va a caer en la misma trampa sin ningún tipo de problema, ¿sabes? Y simplemente le están poniendo las zanahorias que creen que les van a interesar, ¿no? Ya lo hicieron con el FIFA, lo van a hacer con el Battlefield y si lo pueden hacer con un juego de Star Wars, lo harán. No han podido. Ya lo intentaron, de hecho, y les salió el tiro por la culata. Y no han podido. Lo van a hacer con todo lo que puedan. Ese es el gran problema. A ver... Sí, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho de que al final cuando entra una moda dentro del diseño de videojuegos, o es cuando entran modas en, yo qué sé, en el cine, al final mucha gente que se ha crecido con otro tipo de moda, se acostumbra... Estoy de acuerdo. El problema que creo es pensar que cuando yo digo eso me refiero a gustos, porque yo no me refiero a gustos. Bueno, sí que me refiero a gustos, pero los gustos no se originan en la nada. O sea, todos los gustos que tenemos, todas las cosas que nos gustan, al final están marcadas por una accesibilidad y unos hábitos de consumo. Evidentemente, digo la gente joven porque la gente joven normalmente no tiene mucho dinero del tirón para comprar a lo mejor un juego de 80 pavos y muchas veces caen en juego donde hay microtransacciones porque sí que tienen, yo qué sé, los 20 euros de la paga a la semana. ¿Sabes? En vez de tener un sueldo de X euros que puedan emplear como quieran a lo largo de todo el mes. También porque hay diferentes horas, o sea, hay diferentes tipos de horarios en los que pueden jugar los jóvenes, en los que pueden jugar las personas pues que ya tienen un trabajo, joder, porque nosotros por ejemplo tenemos que trabajar pero después tenemos que hacer cosas en nuestra casa y tenemos que hacernos de comer y tenemos que limpiar. Entonces, las horas que tenemos a disposición para gastar en juegos que necesitan cosas como dedicarle muchas horas y emplear tal, si no quiere gastar dinero, es diferente. Entonces, creo, creo que ahora se están desarrollando juegos para personas que, o sea, para premiar a la peña que puede dedicar bastantes horas y gastando menos dinero pero de una forma continua y por eso hay que ponerle caramelitos y por no sé qué. Y esas personas han asimilado que lo que les gusta es ese tipo de juegos porque los juegos a los que juegan tienen esos sistemas. Entonces, es normal que una IP quiera incorporar estos sistemas, primero para parecer un juego moderno y segundo para atraer a esta peña. Que después hay gente adulta que también juega así. Ya, pues claro, si es que el problema no es la edad, el problema son las formas en las que estructuramos nuestras vidas y cómo eso condiciona nuestros gustos. El caso es que la solución es la misma, que sí, que ahora mismo incorporar todo esos sistemas en un juego hacen que el juego se perciba como más cercano a la población que se autoconsidera gamer. No sé cómo definirlo, pero vamos. Está claro, ¿eh? Aquí que no se enfade nadie, que he visto algún comentario en ese sentido en el chat. Ah, ¿os han enfadado conmigo? No, 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 enfadado no. El pepe más conciliador. Siempre, siempre. Que no se trata de gustos, se trata de hábitos de consumo. Los jóvenes sois el futuro y a tope con vosotros. Pero ¿qué es eso? Que la relación con los videojuegos, en la mayoría de los casos, es distinta, ¿no? Y a mí no tengo mucho más que decir sobre Battlefield, pero que, bueno, insisto en lo de que el Battlefield Portal yo creo que enseña por dónde hay que ir y creo que ganará peso Ripple Effect por eso. Aunque le haya tocado encargarse de este modo, quizás, de casualidad. Pero que a mí lo que me fascina es pensar, de nuevo, meternos en las reuniones, por los conductos de ventilación ahí, y mirar, a ver, en qué momento alguien pensó que este plan iba a salir bien. Es decir, para que seamos conscientes todos de hasta qué punto Battlefield 2042, un juego complejísimo, ya digo, con unas dinámicas en cada partida, que, por cierto, son larguísimas de la hostia, tal. Un juego duro, ¿eh? De ponerse bien, de sentarse en serio y no de echar una pachanga de 10 minutos y irse después a trabajar corriendo. No, no. Un juego seriote. ¿Hasta qué punto orbita alrededor de los skins? O sea, los especialistas, que de nuevo, lo de cargarse las clases para poner esto, de la marinera. Pero que, al final, esto está aquí para vender skins, ¿no? ¿Hasta qué punto es una idea de bombero torero? Y hasta qué punto es fascinante que alguien pensaba que le iba a salir bien. No sé si lo sabéis, pero los especialistas no dependen de cada bando. Hay dos equipos, ¿no? En el futuro de Battlefield 2042, por la crisis energética, desaparecen un montón de países y la mayoría de soldados, incluyendo el pobre Michael K. Williams, lo tengo que mirar porque no he visto The Wire, son apátridas. Entonces, son intercambiables, ¿no? Se lo hacen venir bien en ese sentido desde el acervo del juego. Pero que los especialistas... No hay uno que vaya con Rusia y un equivalente americano. Son intercambiables. Entonces, en las partidas, tú no sabes en qué equipo está el otro. Te lo tienen que indicar con puntitos y con el hat, ¿no? Y es ridículo. Es tan penoso ver que estás matando a clones tuyos, pero constantemente, todo el rato, todo el rato, todo el rato, que ni siquiera están vestidos de una forma que los distinga, que te digan en qué equipo está. O sea, ellos van con su puto skin. Y es fascinante que hayan dado luz verde a esta idea. Fascinante. De putos locos. Entonces, a partir de aquí, el juego se derrumba. Claro, da igual lo que hagas a partir de aquí. Si no hay equipos, joder. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Me lo tienen que explicar. Yo soy muy tonto y muy cabezón con muchas cosas, ¿eh? Que me lo expliquen porque es que... Porque no... No sé, no sé. Es una metáfora de la sociedad. Me tiene desconcertado. Totalmente desconcertado. Pero bueno, ojalá remonte Battlefield porque no... A mí me gusta mucho. Y quiero poder jugar este tipo de first-person shooters. También otros, ¿eh? A mí también me gusta Call of Duty. También me gusta Halo Infinite. Pero está solo. No quiero irme al Insurgency. Tampoco hace falta eso. Pero no sé. Cuando soy pesimista con la industria y con el porvenir lo soy por casos como este. Claramente. Es una fábrica de agoreros, el puto Battlefield 2042. Pero bueno. A ver... A mí me jode también porque... Y me parece un caso interesante porque... Como decíamos antes, Battlefield ha sido siempre... Representante de una forma de jugar muy seria, ¿sabes? Muy de ponerte los cascos y de jugar coordinado con la peña, con el micrófono, ¿no? Como de vivirlo mucho, ¿sabes? Y yo creo que esto da la sensación de que rebaja un poco con agua esa seriedad y lo convierte un poco más en una parida. Es lo que pasa con el Halo al final, ¿no? También. Que hay dos cosas funcionando al mismo tiempo, ¿no? Una es el juego y otra es los sistemas de progresión, la monetización, etcétera, etcétera. Y están todo el rato peleándose. O sea, quiero decir, uno de los problemas de... Entiendo, una de las circunstancias complicadas y uno de los retos, si lo queréis poner así, de tener una... De hacer un juego dentro de una compañía como Electronic Arts es que tienes realmente que... O sea, tú no puedes vender un juego como una cosa de prestigio, ¿sabes? Simplemente. Un juego como Battlefield, entiendo que un Unravel, por ejemplo... Como esto, ¿cuánto va a vender? 150.000. Da igual, es barato de hacer, ¿sabes? Tira para adelante. Se va a hacer en ocho meses y ya está, ¿no? Y otra cosa mariposa. Pero un Battlefield... Da la sensación de que tienes que hacer siempre compromisos, 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 compromisos. Y eso es la... A mí eso me... Me mata, honestamente. Me mata el ánimo. Por eso cuando dicen Universo Battlefield, las historias del Universo Battlefield, tal, es como que... Pero, ¿qué historia? O sea, ¿qué historia? ¿Quién va a ver? ¿Quién va? O sea, quiero decir... No es que alguien vaya... Tenga un chispazo en su casa y diga... Hostia, se me ha ocurrido una historia del Universo Battlefield. Increíble. Voy a... Voy a... Voy a hacer todo lo posible para sacarla adelante, ¿no? Es una cosa que se va a... La serie de Netflix, ¿no? El Arcane de Battlefield. Es una cosa que va a ser despachos y reuniones y Excel. Si, ¿no? Alguien va a tener que presentar un PowerPoint con casos de éxito de ambientaciones posibles para un juego ambientado en el Universo Battlefield, ¿no? En plan, hostia, mira, pues hay un caso de éxito que es esta serie de HBO, ¿no? Y hay otro caso de éxito que es esta película. Hay una tendencia. En los últimos cuatro años han funcionado muy bien. Estas películas ambientadas en... De ambientación bélica, barra policial, barra lo que sea, ¿no? Han vendido esto. Han tenido este presupuesto y han hecho en box office no sé cuánto por ciento, tal, no sé cuál. Bueno, ese es, quiero decir, el caldo primigenio en el que nace lo creativo de Battlefield. O sea, que ya nace con unas estrechezas y con unos compromisos de base, ¿sabes? Que es que eso es tierra muerta. Ahí no se puede plantar nada, ¿sabes? Ahí se puede hacer un buen multijugador. O sea, a mí no me parece loco quitar la campaña, ahí quiero decir. Porque se puede hacer un buen multijugador así, porque un multijugador es otra cosa. Un multijugador es un playground, ¿sabes? Es un espacio delimitado que, bueno, y es para que la gente juegue ahí dentro. Pero una historia es en el universo de Battlefield, ¿pero eso qué es? Es que suena fofo, suena de no saber lo que es, pues eso, la creatividad. Pero yo en eso no acabo de estar de acuerdo, ¿eh, Víctor? Entiendo lo que quieres decir, pero teniendo el ejemplo de Bad Company y, sobre todo, teniendo el ejemplo del cine bélico, por supuesto hay, más allá del tema guerra, hay historias personales y de todo tipo dentro de una guerra, ¿no? Sí, pero en el cine bélico, las películas bélicas no se llaman La Guerra 1. Malditos bastardos. La Guerra 2, ¿sabes? La chaqueta metálica. La Guerra 3, ¿sabes? Aquí siempre, siempre la marca, la IP, está por encima de la historia humana, etcétera, que hay millones, evidentemente. La guerra es un asunto milenario en el que se representan infinitas emociones y realidades humanas. Es un tema fascinante, magnífico, que ha dado para cientos de películas, libros, discos, de todo. Y ninguno se llama La Guerra. Pero es la franquicia, quiero decir, lo que quiero decir con esto es que nunca se va a hacer nada por la historia, ¿sabes? Si algo beneficia de una forma muy clara a la historia que se quiere contar, pero entra en conflicto con los intereses de la marca Battlefield, esa idea está descartada, por muy buena que sea, ¿sabes? Entonces, a eso me refiero, que ya hay como, hay un lastre, hay como una... Para eso hacen el universo, el universo. Claro, pero es que, además, para crear una historia, que entiendo que esta decisión también parte un poco de ver que ha crecido el interés por las historias y la narrativa en videojuegos, que todo esto, a ver, todas las cosas son como ha dicho Visto, pero es que para crear un universo en un destebélico, tienes que decidir cuáles son tus sensibilidades. Y creo que una marca como Battlefield se basa en no tener ningún tipo de sensibilidades. Quiero decir, la aproximación a la guerra que hacen las ficciones puede ser vamos a poner la guerra como un deste de estrategia y heroicismo, vamos a ver la guerra como algo horrible que atrapa los corazones de los hombres, vamos a ver, ¿sabes? Hay que tomar una serie de decisiones y esas decisiones no pueden incorporarse a Battlefield. Entonces, es lo que dice Víctor, ¿no? ¿Sí, morón? Sobre todo porque en muchas ocasiones, quiero decir, el Battlefield en un contexto multijugador está guay porque no juzga. Claro, son soltaditos. Es la guerra. Tú no puedes hacer una... Lo puedes hacer, pero cada vez están peor vistos. Una ficción sobre la guerra que no tenga un punto de crítico, ¿sabes? De la guerra guay, pero en el peor de los casos es una cosa de último recurso, ¿vale? Hace falta la guerra, pero solo porque, yo qué sé, pues porque los moros no te dejan otra opción. O sin humanizar a lo que sería el otro bando. O sea, lo que hace Clint Eastwood en cartas de Digo Yima y va a la carrera de nuestros padres. Eso es. Entonces, lo veo complicado. Lo veo complicado sin... Y las campañas del Battlefield siempre han tenido un poco ese rollo, ¿sabes? De glorificar la guerra. Call of Duty lo hace de una forma mucho más desenfadada, en mi opinión. Vaya, ahí sí, es como la guerra mola. Es como la guerra es guay. Es guay como una chaqueta de cuero, ¿sabes? O como un tupé, ¿sabes? Es guay. Es una cosa que mola. Está guay ahí la guerra, tal. Está la peña como los soldados locos, ¿no? Se les ha ido la puta olla y están ahí como con... A ver si nos llama el deber, ¿no? Siempre están preparados para cuando les llame el deber. Venga, chicos. A por ellos. Sí, sí, sí. Como con las metralletas. Como que no es como... Que están diciendo que van a matar a la gente, ¿sabes? Con headshots. Que no es en plan... Vamos. Vamos a... ¿Sabes? A escalar la montaña. No, no, no. Vamos a matar a la peña. Y están ahí todos como enloquecidos. Como con una bandana con una calavera, ¿sabes? En plan, eh... Guay, guay. Es como un poco... Eso... Carlos Dutti lo ha hecho siempre así. Y Badel ha intentado ser un poco más serio, ¿no? Un poco más... Down to earth. Hardline era un poco... Estaba un poco en la... En la frontera esa, ¿no? Como de glorificar que entre la policía a tu casa y te dé un culatazo en la cabeza, ¿sabes? Serie policía a tope. Pero que... No sé qué voy a decir. Ah, sí. En los comentarios, para acabar esto ya con un faro de esperanza. En los comentarios, perdonad que no lea el nick, pero es que ha salido hace un buen rato ya. Alguien ponía lo de Rainbow Siege como ejemplo... Mira lo bien que nos habrían ido aquí los auriculares. Como ejemplo de caso de éxito de eso. Sin tener que ser free to play, aunque acercándose muy mucho a eso cuando hacía falta para subir los números. Todos pensábamos que se iban a pasar de frenada. Y no. Y han sabido mantener la escena competitiva. Han sabido alargar el juego con nuevos agentes y nuevos personajes y nuevas temporadas sin ridiculizar la idea inicial de Rainbow Six. Y, joder, de nuevo, la esperanza dentro de Ubisoft y también quizá dentro del género. No lo sé, no lo sé. Eso, el ridiculizarlo lo han hecho ya con el... Extraction este. Lo han ridiculizado, pero lejos. Bueno, cuidado, eso lo hace de un evento en Rainbow Six Siege. Pero es verdad que se quedó en anécdota. D-V-E-S-E. Dice, en Ubisoft no se creen ni ellos lo que han hecho con Rainbow Six Siege. Pero ahí está la cosa que han tardado años, literalmente, años. El Battlefield lleva un mes a la venta. Pues ya tendrán tiempo, si quieren. Pero siempre que salen juegos así multi que la lían al principio, que últimamente son unos cuantos, la verdad. Lo decimos, que es darles tiempo, 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 tiempo. Esto no queda a otra. Se llevan muy mal, ahora que lo pienso, estos juegos que tienen que durar mucho tiempo y que tienen que, casi por necesidad, que estar pensados a largo plazo con el ciclo de noticias frenético y de la hora. La conclusión tiene que estar ya. Cuando estos juegos, creo que cada vez más invitan a no sacar conclusiones. Porque hay planes efectivamente hechos a largo plazo. Evidentemente, si tienen un skin de Santa Claus, no lo han hecho ayer. Sino que posiblemente lleva hecho desde marzo de 2021. Y esos planes van cambiando, etcétera, etcétera. Pero hay que verlos como algo en progreso. Y que puede cambiar en cualquier momento. A ver. Más cosas. Más cosas. ¿Me podéis contar rápidamente lo del Paper Mario? Yo no me he enterado. Sale el 10 de diciembre en la suscripción más paquete de expansión de Nintendo Switch Online. O sea, estamos hablando de Paper Mario 64, ¿no? No de una nueva entrega. Eso es. Paper Mario 64. Que está desarrollado por Intelligent Systems porque Square Enix no podía hacerlo porque estaba haciendo el Final Fantasy VII. ¿Sí o no? Square Enix no. Squaresoft. Que en ese momento no era Square Enix todavía. Y nada. Eso. Sale el 10 de diciembre y ya. Se suma al catálogo. Un juego. Eso iba a decir. Vendrá solo porque con esto ya aguantan meses, ¿eh? Van fuerte esto, ¿eh? En... 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 Kioto estarán pensando. No os podéis quejar esta vez, ¿eh? Mira que... Alguno se quejó del paquete de expansión, pero ahora ya... No vais a tener cojones de quejaros, ¿no? Sí, sí. Vale, muy bien. Yo no lo he jugado. Tampoco tengo el paquete de expansión. Tampoco lo voy a jugar ahora. Pero este es un mítico de... Es que el otro día me salió como recomendado una miniatura de un vídeo de algún coleccionista retro. Esto es de los que van buscados. Paper Mario 64, concretamente. Puede ser. No lo sé. El... Mítico o el más recordado es el de la Gamecube. Dentro de la saga Paper Mario. Pero este está bien. El de la Gamecube es bastante mejor. Yo este lo jugué en Wii U, de hecho. En la consola virtual. En Nintendo 64 no lo había jugado. Y después de noticias, me estoy dejando algo, ¿no? Hemos hablado de más cosas en la previa antes de empezar a grabar el podcast oficial. Pero, desde luego, una de las noticias de la semana es lo de Mercury, que ha anunciado oficialmente su nuevo proyecto, Project Iron, se llama de momento. Y lo ha anunciado junto Digital Bros, que es la empresa que tiene como subsidiaria 505 games, porque lo van a coeditar. De hecho, han creado una joint venture, una empresa nueva, para repartirse también los derechos de la propiedad intelectual. Que será un RPG de acción en tercera persona y en un mundo de fantasía oscura. Puede estar bien, ¿no? Un Dark Souls. Un Blade. Eso es lo que ha dicho todo el mundo. Claro, es que yo no sé si porque hablamos hace poco en el Podcast Reload, Víctor, de ese Blade que llegó por fin a Steam, pero a mí me resulta fácil hacer esa asociación. Más fácil, quiero decir, que pensar en un hack and slash. Bueno, claro, es que lo de RPG ya nos condiciona. Pero que yo me fui más a Blade que a Lords of Shadows, que a los que es Elvania, de Mercury. Sí, hombre, quiero decir, la conexión está ahí. Mercury se fundó, de hecho, cuando Rebel Act, que eran los que hicieron el Blade, chapo. O sea, fue... No sé, como que la gente de Rebel Act se diseminó por varios... Se fundaron varios estudios a raíz de ahí. Digital Legends creo que también salió de Rebel Act. Y no sé hasta qué punto podrían incluso aprovechar la marca Blade. No creo que haga falta. No, yo creo que no. Porque además no es internacional la marca Blade, porque en otros sitios se tuvo que llamar de otras formas el juego. Severance. Ahí está. Con lo cual yo creo que harán una nueva IP y que de momento se sabe que cuentan con un presupuesto inicial de 27 millones de euros. Que no sé si es mucho o poco. Bueno, no sé si es... Lo digo al revés. No sé si es mucho, pero desde luego no es poco. ¿No? Se puede hacer... Nos movemos en el triple A, yo creo. Sí, sí, sí. Claramente. Y eso, la gente decía, bueno, eso significa que no harán más Metroids. Yo creo que no es descartable eso, ¿no? Que siempre ha tenido mínimo dos proyectos en paralelo Mercury. Quiero decir, el Dread lo hicieron como poco mientras trabajaban en Spacelord. Igual tienen otro ya hecho. Tienen dos equipos siempre. Por eso. Pero creo que siguen trabajando en Spacelord. El juego está ahí, desde luego. Claro, yo creo que tienen todavía... O sea, por lo que sé, en Mercury siempre han trabajado con un proyecto que ha sido como un encargo con otra compañía y después su proyecto interno. Y Spacelord tiene prevista, hasta donde yo sé, actualizaciones. O sea, que yo entiendo que hay un equipo ahora mismo trabajando en Spacelord y otro en este nuevo proyecto de fantasía oscura. Eso no significa que no vaya a haber más Metroids, pero sí significa que no están trabajando en este momento. A ver, o sea, yo creo que puede perfectamente tener continuidad lo que han hecho con... con Dread, que les da tiempo en la vida de Switch, ¿no? Que parece, por cierto, que va para largo. Eso nos queda un poco lejos, pero igual es también actualidad de la semana. Lo de valorar el Black Friday, que necesariamente es atípico por la escasez de PlayStation 5 y Series X, pero que en algunos sitios decían que había vendido más que ninguna Xbox Series eso salía de un estudio de Adobe Systems, no sé qué, que yo no sé hasta qué punto está validado eso, porque en Reino Unido, donde sí se interpretaron los datos como se ha hecho toda la vida, ¿no? Con GFK, supongo, y con las auditorías que, en el caso de Reino Unido, se publican cada semana, decían que Switch no solo fue la consola más vendida, sino que la semana pasada fue la mejor semana por ventas de la historia de Switch, o sea, más que la del lanzamiento. Esto es imposible, ¿no? De nuevo, no me creo nada, a lo mejor es la mejor semana sin contar el lanzamiento, porque cómo van a vender más que en marzo de 2017. Yo te diría que ha sido así en muchos sitios, ¿eh? Claro, yo te diría porque ahora hay más conciencia de la oferta de Switch por parte del público ajeno a los videojuegos. O sea, es que a mí Switch me parece el atípico producto que vende más cuando más gente lo conoce fuera de los ámbitos que lo conocen de lanzamiento. No me parece loco, porque por un lado hay mucha gente que ha utilizado el backlight para renovar su Switch y comprársela OLED, pero por otro lado creo que hay mucha gente que ha incorporado una segunda Switch a su casa, o mucha gente que ha estado esperando y que le da igual llegar tarde a lo de Switch y se la ha comprado ahora, yo qué sé. No me parece una locura. No, 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 para nada. De hecho es eso, una Play 5, si hubiera, te compras una, pero es verdad que Switch puedes comprar varias. O sea, que no es tan... Cada vez es menos loco tener un par. Yo he pensado, cuando se abrió la Lite, creo que lo comentamos, en plan, esto, pues bueno, estará bien para quien sea, pero dudo que alguien compre dos, que alguien tenga dos Switch. Me resultaba loco. Sobre todo porque incluso yo intenté hacer el esfuerzo de usar las dos, aprovechando esto, pues, de los guardados en la nube y demás. Y es que no hace falta. O sea, es un engorro tener dos Switch si no tienes uso inmediato para ello. Pero hay mucha peña que tiene dos Switch. Hay mucha gente que tiene una normal y una Lite. Pero no haya peña. Hay muchas casas que tienen varias Switch. O sea, en mi casa hay dos Switch. Con varias. Sí. Por supuesto. Claro. Y como tengas hijos, o sea, yo conozco amigas que tienen su Switch y después para los hijos tienen una Switch Lite. Entonces... Me gusta también lo de tener aquí el chat por lo que tiene esto de poder tomar el pulso, ¿no? En directo hay mucha gente que nos dice que ha comprado una Switch o que ha regalado una Switch esta semana o la semana pasada. Pero que, en cualquier caso, no dudo del buen momento de la consola híbrida de Nintendo. Simplemente me pregunto si hay tan pocos problemas aquí con el stock. ¿No? El modelo OLED. Tú no puedes... Es más o menos, o fue durante los días previos al lanzamiento, más o menos difícil de encontrar. O sea, me parecen palabras muy mayores que ahora puedas vender más que en la semana de lanzamiento. Pero bueno, joder. Evidentemente, ya poco. Y por supuesto, aquí juegan un papel los varios modelos, ¿eh? Y las rebajas del Black Friday, que si te descuentan 100 euros en una Switch, saltas a por ella. Pero me sorprende porque desconozco esta diferencia, este contraste entre la falta de stock total y absoluta de unas plataformas y, al parecer, cero problemas de otras, ¿no? Que Nintendo también sufrió al inicio de la crisis de los semiconductores. Pero bueno, joder. Sí, sí. Es fuerte, es fuerte. ¿Sabes cómo ha trabajado Nintendo con sus proveedores? Quiero decir, hay falta de microcomponentes, pero cada compañía tiene su propio trato con los proveedores. A lo mejor Nintendo tiene un buen trato. No sé. Ya te digo, no me parece tan loco, la verdad. Gracias a la gente de Chiclana, Javi Puy, por esa rate. Bienvenidos a los que venís de ahí. Y ya está. Es que no tengo apuntadas más noticias. Me gusta que tengamos tiempo para repasar los Game Awards, ¿eh? Lo hacemos al final. Los Game Awards son el jueves. Sí. Qué fuerte. La madrugada del jueves al viernes, sí. ¿Vamos a hacer directo? No lo sé. Que yo me tengo que mentalizar. No lo sé. Vale. Bueno, pues me mentalizo ya. Está bien porque tenemos antes un puentecito. Yo voy a hacer el directo en pijama, Marta. Si tú haces el directo en pijama, yo también. Pero tú no te apunte porque te dijimos que te pusieron una camiseta hawaiana en el E3. ¿Y qué hiciste? Yo he hecho un directo seguramente de los Game Awards con pijama. Uno de borreo. O sea, pijama sí, pero camiseta hawaiana no. Coño, porque pijamas tengo y camiseta hawaiana no. Eso ya se habló. Pero yo te... Avisa, no, si te compramos una. Te fui a prestar y no quisiste. No era muy hawaiana. Y me da... Era muy hawaiana. Y me voy a ponerme ropa de otra gente. Quiero decir, yo sudo mucho. Bueno, venga. No es el tema, no es el tema. Bueno, joder. Bueno, que en pijama todo. Ya lo he dicho en directo. En pijama, en pijama. Pero van a estar bien. Esta es mi hot take, eh. La take más hot. Van a estar bien este año en los Game Awards. Oye, oye, oye. Van a ser increíbles. ¿Cuál creéis? Que han salido varias noticias esta semana. Con el tufillo ese de este es el anuncio de los 2,5 años. Que van a hacer grandes los Game Awards. ¿Tenéis alguna apuesta sobre eso? ¿Cuál es? ¿Pero el qué, el qué, el qué? ¿Contexto? A ver, contexto es. Dilo tú. Que acababa de ver un tráiler, entiendo. Que le acaban de mandar el vídeo. Que presentará en los Game Awards de un juego. No sé el juego o el tráiler. Pero bueno, que algo de ese proyecto llevaba cocinándose dos años y medio. La gente decía que es el nuevo Bioshock. Bueno, han salido varias especulaciones. Pero yo no me he enterado de los demás. El Gollum, es verdad. Que el Gollum está confirmado que estará, eh. Y hay más, hay más. Tenía por aquí la lista, pero ya se me ha perdido. Hay como tres o cuatro noticias de esta semana que han sido, este es el 2,5 años. A tope. Que yo evidentemente creo que es el Bioshock. Pero quería saber si vosotros lo veis también así. Porque hay mucha gente que nos ha creído las filtraciones del Bioshock 4. Que le parece que es una mierda de las dos ciudades esa y la guerra vertical. Que es una mierda, pero eso no hace que sea menos creíble. El Silkson, el The Last Knight. Joder, es que claro, hay muchos juegos que conocemos desde hace dos años y medio. Me cago en la leche. Es que el que... Es un maestro de la... Realmente es el Lex Luthor. Sí, sí, sí. No somos conscientes. Cuando veamos colectivamente lo que yo empecé a decir cuando el tío puso en el punto de mirar el E3, será demasiado tarde. Pero... Pero vaya, si no hay más noticias y pensando en dejar un poco de espacio para eso, para los Game Awards, ¿podemos comentar a qué hemos jugado esta semana? Pues empezad. Porque yo no puedo... ¿Qué le has dado, Víctor? Tú estás embargado. Tú tienes información confidencial por delante y por detrás. Que no esté embargado a qué he jugado. Poca cosa, la verdad. Poca cosa. Poca cosa. No puedo decir mucho más. He estado jugando a cosas muy antiguas. Juegos retro. Pero es que eso no... En un podcast como este, de rabiosa actualidad, no puede entrar nada viejo. Es verdad. Saltamos al rebote con la pregunta, como en los concursos. Te voy a decir que has jugado tú, Marta, que sé que hay varias cosas, pero el guión nos exige ExoOne. Empezar por ahí, claro. Nos dejamos pendientes de la semana pasada, además. Así que un poco tendiendo puente hacia el pasado. Un poco rabiosa actualidad. Lo pusimos de deberes y yo no los he hecho. Joder, Pep, tío. ¿Qué he jugado? Es que no hay ellos. He jugado un poco más. Como yo te pido algo, no lo hacen nunca. He jugado un poco más. O sea, yo te puedo dar réplica con el ExoOne. He jugado un buen rato. Pero ayer por la noche no me acordé de que tenía sus deberes. Y yo jamás en la vida he hecho deberes con más de un día o una noche de antelación. No iba a empezar hoy. Y se me olvidó. Pero yo te sigo, ¿eh? Empieza y yo te sigo. Bueno, ya. Si quieres. El caso. ExoOne es... Joder, Pep. No, pero es que cada vez que te digo yo algo, pues no se hace. Que no se hace. Si te lo dice Víctor, sí. Pero si te lo digo yo, no. Yo voy con la vara. Yo voy con la vara. Pero que estamos hablando de jugar al ExoOne. Que tampoco es que se me haya olvidado. Bueno, y lo de la camisa, que no se me ha olvidado desde que lo hemos comentado. Uy, uy, uy. Faltan los croissants y vamos ya para Bicons. Bueno, y los croissants. Los croissants te lo he perdonado porque la gente cuando doy charla me trae croissants. Eso lo pensé. Eso lo pensé. Yo he generado riqueza aquí. Yo te habría traído... Ya hablas como un empresario. No, yo te habría traído un croissant. Y por no traértelo, te han traído más de uno. Has salido ganando tú con eso. Me han traído muchos croissants. He salido ganando, es verdad. Pues ya está. Bueno, vas, vas. Bueno, pero lo del ExoOne y la camisa no. Y yo soy muy rencorosa. Yo lo tengo ya siempre aquí. Bueno, vamos a hablar de juegos. Vamos a hablar de juegos. El caso. ExoOne es un juego en el que básicamente tienes una nave. Se supone diseño extraterrestre. Y tienes que planear a través de ciertos mapas hasta llegar a un punto concreto de ese mapa. Hay diferentes tipos de ambiente. El caso es que, bueno, el juego tiene supuestamente una historia en el que por unos astronautas en una visión a Júpiter hubo un accidente y después desde la Tierra recibieron los planos de este mapa. Pero en realidad la historia pues no es relativamente importante porque lo único que hace es crear un ambiente, un tono nostálgico que se fusiona bien pues con la música del juego, con la ambientación del juego y con el hecho de que al final lo importante es el movimiento y el control de esta nave. Perdona, Marta. Perdona, Marta. Víctor no será el típico que empieza a hacer los deberes cuando empieza la clase. ¿Estás jugando al ExoOne, Víctor? Víctor, pero tú también me dijiste que lo iba a jugar, que te dije... O sea, yo terminé el ExoOne. Puse el mando así en la mesa y dije... Madre mía, se lo toqué, decía Víctor. Y te lo dije y no ha jugado. Es que de verdad, es que a mí todo el mundo me ignora en esta empresa, ¿eh? Marta, Marta, he estado haciendo trabajo cuantificable que tú lo sabes y hay pruebas. Víctor. Pruebas materiales. Estoy jugando, estoy jugando. Estás poniendo por encima el trabajo cuantificable a mi amistad, a charlar conmigo del ExoOne. Pero me cago en la mar, que estoy jugando ahora. O sea, y eso se traduce en que las cosas que te manda Pep están por encima de las cosas que te digo yo. En 15 minutos se la ha pasado, Víctor. ¿Pero qué me va a mandar Pep? Yo tarde tres putas horas, el puto visto así en 20 minutos. Bueno, pues ya, ya se ha volado. Oye, este juego mola, ¿no? Pues no te lo dije. Que puse el puto mando en la mesa, es lo primero que pensé. Dije, el pobre visto y yo, nos va a molar esto. Este juego está fenomenal. Yo, yo, yo... Yo me voy a ir en tu posca. No sé si sé jugar, Marta. O sea, yo estoy... Bueno, he jugado bastante. Me pasé en lo de los volcanes y estoy en el planeta este que puedes ir debajo del agua. Y aquí me han entrado las dudas hasta aquí. Es que al final me ha pasado lo que le pasó a Javier, pobre. Y mira que nos reímos del sopa. Está documentado en un directo. Yo pensaba que sabía jugar hasta que llegué ahí. Y ahí no sé qué tengo que hacer. O sea, no sé si tengo que surfear las olas, si tengo que meterme debajo del agua, si es una mierda de pantalla. Y aquí me rayó un poco. A ver. Hasta entonces iba bien. Iba volando. Como en el Flappy Bird. Flappy Bird, no. Perdona. Tiny Wings. Sí, vale. Es un juego de movimiento libre. Quiero decir, evidentemente el juego te indica con el diseño que no puedes ir por debajo del agua porque está oscuro. Y no se mueve demasiado fluido. Pero una vez tú ya... Pero mientras tú, si quieres surfear a la ola, puedes surfear a la ola. Si quieres ir elevándote y aprovechar muchas veces las destas que te teletransportan, también lo puedes hacer. Quiero decir, creo que el juego intenta indicarte con este tono que decía nostálgico y relajado y tal. Que al final lo que tú tienes que hacer es fluir y moverte como mejor te haga sentir. O sea, quiero decir que no hay reto. No tienes que, no sé, sacarte el logro de llegar más alto o planear los máximos kilómetros para disfrutar del juego. Aunque sí que hay logros y a mí no me gustan. Pero bueno. Tengui, los logros. El de la barrera del sonido y el de llegar súper alto. Claro, claro. Hay muchísimos. Yo no los he desbloqueado todos, pero tengo, me parece, cinco o seis. Y bueno, están ahí. Pero a mí me molestan porque muchas veces iban en contra de la forma en la que yo quería jugar. Que era simplemente bajando en picado y elevándome, bajando en picado y elevándome. Pero bueno, eso. Voy a intentar hablar del juego. Básicamente eso. Somos una nave con ciertos componentes plásticos que puede hacer como tres movimientos fundamentales. Por un lado puedes hacer un doble salto para impulsarte. Por otro lado, puedes aumentar la gravedad a tu alrededor para bajar rápidamente y ganar velocidad en una bajada. Y también puedes planear. Que es básicamente convertirte en un disco plano que aproveche las corrientes de aire. Muchas veces aprovechas el doble salto o aprovechas incluso el movimiento que tú mismo has generado al caer con mucha velocidad. Entonces, pues eso, básicamente estamos en una pantalla donde tenemos un objetivo que se representa como un rayo de luz a ciertos kilómetros. Entonces tenemos que llegar hasta ahí. No importa lo rápido que lo hagamos. No importa el camino que tomemos. No importa si aprovechamos o no, por ejemplo, los puntos de mejora. Hay puntos donde te dan más capacidad para que la nave planee. O te dan la capacidad, a lo mejor, de que la gravedad sea mayor la que implica. Si por lo tanto bajes con más rapidez y puedas salir disparado con más rapidez. No importa. O sea, hay muchas cosas que puedes encontrarte en el camino. También te puedes encontrar unas especies de disparadores donde, pues si los aprovechas, son como también rayos de luz, sales disparado y llegan mucho antes. Pero no pasa nada si no los coges. Básicamente eso es un juego que se concentra en el movimiento y que lo que quieres es aprovechar por todas las técnicas de diseño pensadas para generar flow en el jugador y para ponerlo en cierto estado mental. Y bueno, lo utiliza y para mí, en mi opinión, es un juego muy satisfactorio. Básicamente cuando tú entras en la experiencia del movimiento de la nave y mejoras la nave, o sea, y controlas la nave como una parte de ti. Y ves, llegas a ver dónde están los movimientos de aire o llegas a ver cuando hay una masa de aire que te impulsa. Básicamente te, pues eso, te entras en este estado de flow que permiten los videojuegos y es muy, muy gustoso. Además, como es un juego muy corto y es un juego muy concentrado en eso, hacerte sentir bien. A mí la música, ahora lo comento, es el punto donde menos me ha gustado, pero está ahí como refuerzo. Las imágenes que te generan las diferentes pantallas son lo suficientemente evocadoras como para no querer explorar, porque no hay nada. No hay nada más que seguir para el frente. No es que quieras ver sus detalles, pero sí es lo suficientemente evocador como para que sea interesante volar en esos sitios. También cuando te elevas por encima de las nubes y, por ejemplo, está lloviendo, la sensación de elevación te produce cierto estado mental muy interesante. Esa guay, ¿verdad? Yo la primera vez que lo hice también fue un poco como... Y me gustó sentirme así. Pero vamos, incluso los pequeños detallitos que vas viendo sobre la historia de los astronautas también está hecho como para ponerte en un estado alterado de la conciencia que va muy bien con el flow. Así que básicamente es un juego, eso, que junta la ambientación con el hecho de hacerte sentir a través del gameplay de una cierta manera evocativa y atmosférica que está muy bien, está muy conseguido. Pero más allá de eso, si nos centramos en lo hecho, es un juego donde vuelas de un lado a otro, fin. Y vuelas como quieres. También entiendo que eso no es para todo el mundo. Tienes que estar de cierta forma, tienes que tener un estado mental concreto para poder disfrutarlo. Yo, por ejemplo, dudo que Víctor pueda disfrutarlo ahora porque creo que no está en el estado perfecto para poder jugar al Exo One. Yo lo veo fantásticamente bien. Me han salido los astronautas, Marta. Sí, ¿no? No te esperes, que me estaba preguntando. Pero no hay girito, Víctor, ¿eh? Es evocador, simplemente. Es espectacular esta mierda, ¿eh? Yo me quito la máscara y digo que tenía muchas ganas de que me gustara el juego y entré súper predispuesto a que me gustara y no me estaba gustando. ¿Por qué? Voy a intentar descubrir por qué porque no lo tengo muy claro. Creo que, evidentemente, la teoría del flow es algo que me fascina. En Genomachen es mi padre, lo que quieras. Creo que aquí, cuando... O sea, es demasiado fácil perder velocidad. Me ha roto la barra del sonido, gente. Logro. Creo que te cortan el rollo con mucha frecuencia. Lo de que estás planeando y te quedes sin energía y pases a ser bola otra vez, creo que pasa demasiado. Y supongo que luego se matizará cuando mejores la nave y demás, ¿eh? Pero creo que le falta un punto ahí y creo... O sea, si hay altibajos, ¿no? En ese flow, creo que los altos están mejor diseñados que los bajos. Y cuando te quedas en una superficie plana que la canica no va ni para adelante ni para atrás, ese estado yo lo habría eliminado del juego de alguna forma. Pero, sobre todo, me falla que es feo. Y decía lo de fuera máscara porque, otra vez, el pep más superficial... Creo que este juego necesita ser más poético de lo que es. Y las imágenes que genera no me dicen nada. Quiero decir, veo la lava y veo las nubes, las nubes están medio bien. Pero todo lo demás no me dice nada. El gameplay sí me parece evocador y lo que me entra por los ojos, no. Y no estoy pidiendo aquí necesariamente graficotes. Me parece poético y evocador el Proteus. A mí me parece más o menos bonito, pero es un juego que no es muy elaborado. En lo visual. Y creo que ExoBan es un poco fallido con eso. En lo de que ser feo y ya está. Me gusta mucho lo que dices, Pep. En primer lugar, respecto a lo de que puedas planear demasiado poco tiempo, se le gastan energía rápidamente. Evidentemente, si tú tienes ese problema, es que han fallado al implementar las cosas de diseño de flow. Porque recordemos que una de las cosas que escribía Genova Chen era que, bueno, tiene que ser un reto, pero no un reto imposible. Si a ti te frustra cada vez que te estás convirtiendo en bola, desde luego tú no estás entrando en el flow que te pide el juego. Y por lo tanto el juego ha fallado al tenderte la mano a ti concretamente. A mí no me ha pasado. Pero es cierto que cada uno tiene una tolerancia a la frustración con diferentes cosas que es distintas. Yo probablemente en un shooter me frustre cuando dispare tres balas. Entonces, es evidente que entonces el juego debería haber dejado que más gente lo probara y haber puesto de base más energía. Entiendo que es un error que está ahí. Respecto a lo feo, a mí no me lo parece, pero entiendo por qué te lo parece a ti. Creo que una forma en la que el juego se dispara en el pie es queriendo tender ciertos puentes con la realidad, con la historia de los astronautas. Quiere siempre que parezcan planetas de verdad. Y como tienen que parecer planetas de verdad, el apartado artístico está muy limitado a las cosas reales y posibles en el universo. Y quizás por eso es menos poético. A mí me pasa, por ejemplo, con la música. Como la música tiene que incorporar un montón de elementos realistas del ambiente, de estos supuestos planetas, a mí me parece que la música no impulsa mi experiencia, no subraya lo que estoy haciendo como sí que lo hace el juego este de la guitarra. El Artful Escape. El Artful Escape rompe totalmente con la realidad. Estás en un mundo abiertamente onírico. Entonces, por un lado, el apartado artístico es mucho más loco, pero también la música, cuando tú te elevas, se dispara. Y cuando bajas, de repente es muy... Y a mí me acompañó bastante mejor. A mí creo que si la música hubiera estado al nivel, para mí hubiera sido un juego de 10. Pero desde luego entiendo tus críticas y entiendo por qué para ti no lo es. Y si no entras en el flow, entiendo que no te gusta el juego y que no quieres jugar. Porque el juego esto lo apuesta todo a que te va a llevar a ese estado de flow prometido. Si no te ha llevado, es un fracaso. Pero insisto, que con las referencias que tenía, me gustan mucho Tiny Wings y me gustan mucho Flower. Joder, pensé que entraría de cabeza a XO1. Le voy a dar otra oportunidad por eso. Estoy viendo que el planeo se puede recargar. Sí. Claro, claro. Claro. O sea, que puedes planear muchísimo tiempo, en realidad. Si vas pulsando R así, se va recargando y luego vuelves a planear y le das a la A. Que a lo mejor es problema mío de que me perdí algo en el tutorial. Creo que no, porque de hecho me parece bastante bien pensado como te indican cuando tienes que pulsar o soltar un botón. Pero no sé, por ejemplo, qué hacer con el stick izquierdo. Si le doy para abajo, sube la nave, levanta el morro. Quiero decir, cuando cojo impulso bajando en picado con R2, ¿tengo que levantar? Por eso. Tengo ese tipo de dudas. Tengo que levantar el morro, tengo que saltar cuando soy bola al final de una rampa y me rayo con eso y pienso que estoy haciendo algo mal. Pienso que el juego no está fluyendo como sin duda se propone fluir y tengo que... Seguramente voy a empezar la partida de cero otra vez y a ver si conecto un poco más. Creo, en esto concreto de levantar el morro y tal, creo que has querido ver lo más complicado de lo que es. Por eso, por eso. Bueno, pero pensando en, claramente me falta algo. Necesito planear más. ¿Cómo lo hago? Como dice Víctor, dejando que se recargue. Yo personalmente me gusta más, porque me parece más divertido tirarme en picado y subir otra vez. Pero porque a mí me parece divertido. Pero como dice Víctor, puedes ir recargando. Hay situaciones en las que, por lo que he jugado, creo que lo he pasado en la primera pantalla. Salió por el rayo este. Ha salido con el rayo Yachter y uno flashback. Sí, está ahí como una movida rara. Yo entiendo que lo de... O sea, tú cuando pulsas R2 para ir para abajo, para caer en picado, ahí se empieza a recargar el planeo. Pero no tienes que caer abajo del todo, entonces... No. Claro, claro. Puedes recargar un poquito, planear un poquito más y luego caer en picado hasta la siguiente duna, ¿sabes? Claro, pero cada vez que caes en picado... Eso es muy divertido. A lo mejor alargo yo demasiado las caídas, pero cada vez que caes en picado pierdes altura. Es decir, luego remontas el vuelo, pero no subes necesariamente o no llegas donde estabas. Bueno, no sé. Igual eso sí que... O sea, entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Y estoy un poco de acuerdo. Pero... Ah, y además, mira, lo que dice Chico24. Chico24, que la cámara se le volvió loca en un punto. A mí me pasó eso también. En el agua, cuando bajaba hasta el fondo y volvía a subir, de repente... Hacía como una espiral que me mareaba un poco. Lo he visto en Ray. Parecía un bug. Sí, es un bug porque creo que es evidente... O sea, el juego no sabe qué hace para indicarte que no te metan en el agua. Y creo que, por ejemplo, te metes un poquito, pero enseguida estás súper profundo, te cuesta mucho salir para arriba. Lo del agua está mal, pero porque creo que los desarrolladores no sabían cómo indicarte que no se supone que tengas que meter en el agua. Este juego no necesita Ray Tracing a Cholón. Al revés. Necesita gráficos más planos y 120 frames por segundo. A mí me falta suavidad también. Pero va a 60 como clavados, ¿no? Eh. Pero me da. Alguna rasca. ¿Cómo la ha jugado? ¿Dónde la ha jugado? Xbox Series X. Ah, pues a mí me iba muy bien en la serie X. O sea, no es un juego que vaya mal, pero yo habría hecho un all-in con la fluidez. Este juego está estupendo, Pep. Me lo voy a pasar. Que sí, que sí. Está bien. Está bien. Yo también me lo voy a pasar. Bueno, pues cuando te lo pases, Víctor, coméntame lo que sea, que llevo esperando, no sé, dos semanas. Ya, ya. Es que he estado con otras cosas, Marta. ¿Qué opina la gente? Contadnos. Está en Game Pass. Se está preguntando la peña. Sí, está en Game Pass. Está en Game Pass. Pero hay consolas, sí. Se puede jugar entre una y tres horas. Yo tardo un montón, pero porque soy tonta. Pero hay gente que se va a pasar una hora. Hay de todo, hay de todo. Gente que dice maravilloso, gente que dice que le marea o que le aburre. En estos juegos yo sí que metería, no sé si lo tiene al final, no sé si se desbloquea o algo así, pero los haría un poco más gamey, ¿sabes? Más logro y ese tipo de cosas. Creo que a mí, por ejemplo, me encaja guay tener una representación cuantificable de lo que estoy haciendo, ¿sabes? Que básicamente que me puntuara las caídas y para arriba, sí. Los puntos para mí son zen, ¿sabes? ¿Quieres un poquitín de Tony Hawk aquí? Un poquito de Oli Oli. Un Benihana ahí de repente cuando nos remontas el vuelo. Ahí somos muy diferentes tú y yo, ¿eh? De hecho, creo que podrían convivir las dos cosas. O sea, un modo más libre y sin puntos y tal. Y otra cosa más de, sobre todo para entender, porque yo entiendo que un problema de Pep puede ser ese, ¿no? Para que Pep comprendiera con cifras, o yo, vaya, si lo que está haciendo está bien o mal, ¿sabes? Si el juego considera que lo que está haciendo es ok, en plan, venga, tira por ahí, que está todo bien. O si considera que no es así. Al fin y al cabo, eso ha sido una apuesta, creo, de parte de los desarrolladores. Porque a mí me hubiera perjudicado, porque soy muy competitiva. Y si yo viera que el juego me está diciendo que estoy jugando mal, enseguida me hubiera dicho, no, Dios mío, no sé jugar, qué mierda, y no hubiera entrado en el flow. Ya. Pero bueno, eso es una apuesta y con vosotros no funciona tan bien como conmigo. Eso tendría que hacer como el Shaddai, que la primera vez que juegues no tenga nada y la segunda tenga puntos. No, porque entonces alejas, Pep. Tendrías que darte, al principio, elegir. Al final, el hecho también es un poco inmersión y deja que la persona personalice su experiencia. ¿Tú quieres que te salgan numeritos? ¿Sí o no? Y Pep, sí, 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 sí. No, no, yo no quiero. A mí me parece una perversión lo que ha dicho Víctor. ¿Ah, sí? Sí, yo no quiero numeritos aquí. Los puntitos. Bien, bien. Ha aparecido un par de veces en el chat, ha aparecido un par de veces un tal Lifeslide, un juego, no una persona, que nos decían que es un poco la respuesta a lo que buscas, Víctor, y que estoy viendo en Steam, que es un juego de aviones de papel, de planear, me gusta la premisa. Pues a mí estas movidas me molan. Tienes demo en Steam. Y no sé si hay modos con multiplicador o qué, pero joder, mira, estoy descargando la demo aquí. A mí es que lo digo porque más allá de que un buen sistema de puntos para mí potencia las sensaciones del juego en vez de limitar el radio de acción, ¿sabes? O sea que te deja hacer, pero simplemente te marca, te da como el check de, vale, ok, esto lo has hecho guay. A mí me gustan, yo soy pro sistemas de puntos, ¿qué le voy a hacer? Me parece bien. Estaba pensando si colar un off-topic muy grande porque cuando has dicho que, eso, al final, cabe preguntarse si todo mejora con puntos o no, ¿no? Me he acordado de, ¿se acordáis del shooter aquel de Bizarre Creation? Loquísimo. The Clap. Sí, claro. Ese juego está bastante bien, ¿eh? Ese juego es buenísimo, no sé por qué no, no sé por qué no se habla más de él y no sé por qué no, creo que no es ni retrocompatible, me parece. Yo creo que está muy desaparecido, yo tengo una copia física ahí bien guardada porque es muy guay y soporta totalmente tu tesis, vaya. Yo estuve, claro, aquí, claro, igual es un poco tirarme piedras contra mi propio tejado, lo editó SEGA, efectivamente, de Clave lo sacó SEGA. Igual es tirarme piedras contra mi propio tejado, pero yo estaba ayer jugando y pensé, Dios, ojalá no sea yo nunca productor de videojuegos porque mi solución para todo sería doble salto. Bueno, en el Exo One estaba. En el Exo One ahí, ahí he visto doble salto cuando me pone doble salto, bien. Unos puntitos, ponme unos puntitos y solucionado. Pero es como doble salto. Hostia, que no sabemos qué hacer con el Gran Turismo 7, algo falla. Doble salto, doble salto. Pin, pin. En ronda. Las a la X dos veces, doble salto. Si te parece, Marta, antes de pasar a Wildermyth, cuelo un poco de Solar Ash. Porque es que he visto la posibilidad de enlazar temas y no lo puedo dejar pasar. Es que me pone cachondo una cosa muy seria lo mío con lo de enlazar temas. Cuando has dicho, Víctor, cuando has introducido los Black Shark V2 Pro, ahí he sabido que todo iba a salir bien. Entonces, he leído a gente diciendo que el Exo One era un Sonic de mundo abierto. Y yo te diría que Solar Ash quizá tiene más de Sonic de mundo abierto. Sin ser justamente eso, ¿eh? Y queriendo lanzar esa idea solo con la intención de hilar ambos temas. Pero Solar Ash es el nuevo juego de Hard Machine. El estudio con... Hostia, nunca recuerdo si es Alex Preston o Axel Preston. Alex. Alex Preston, ¿no? Sí. El chaval que hizo Hyper Light Drifter. Y que por eso, yo creo que las expectativas estaban altas, ¿no? Por eso y porque lo pescó Annapurna Interactive, que suele tener buen ojo, ¿no? Y lo que comentábamos antes, los análisis eran un poco dispares. Teníamos dudas, aunque a Annapurna le gusta mucho esto. Porque apuró bastante con el embargo y los análisis salieron tarde. Y había mucha gente que suele tener todos los juegos y este no lo tenía. Y pasó justo antes de su lanzamiento, un poco como con el Kenan, ¿no? Que llegamos a pensar que lo estaban escondiendo. Y yo creo que no, que no es el caso. Pero que tampoco, no sé, tampoco es ninguna revolución. Creo que es un juego bastante básico en tanto que copia tres, copia. Se inspira en tres ideas o tres elementos de tres juegos distintos. Los mezcla, con cierta mano, ¿eh? Tampoco está hecho esto de cualquier manera. Y espera a ver qué sale. La típica historia o el típico tópico de el resultado es mayor que la suma de las partes. Creo que esto es lo contrario. La suma de las partes da ese total que es exactamente lo que cabía esperar. Y lo que mezcla, eso sí que me gusta, claro. Porque es un poco de Shadow of the Colossus. Porque hay enemigos muy grandes ahí que te mueves por encima de ellos para llegar a su punto débil y matar al bicho en cuestión. Tiene un poco de Jet Set Radio por la forma de moverse. Porque vas patinando o flotando y es mucho de grindar. Y después tiene algo también de Gravity Rush. Por el diseño de los enemigos, por cómo está la habilidad de parar el tiempo para mover la cámara o apuntar y salir disparado o proyectarte hasta un objetivo. Que puede ser un gancho, puede ser un enemigo. Y entonces con eso lo que hace es, si acaso, mover un poco el foco hacia la exploración. Y aquí es donde ya deja de ser un posible Sonic porque creo que el erizo no está para explorar mucho. Y aquí sí que está bien la parte de explorar porque, insisto, no me lo he pasado y lo meto aquí porque creo que la semana que viene no dará tiempo de hablar de este. Pero que al principio la estructura es más o menos simple. Tú estás en una zona y tienes que, para activar un mecanismo que debería impedir que un agujero negro se trague a tu planeta, me sobra bastante toda la chapa. Hay más texto del que le conviene en Solar Ash, sin haber mucho. Tú lo que haces es, en una región, activas una especie de radar, te indica una serie de puntos y tienes que ir ahí para activar, para que aparezca el jefe final, el coloso, que te da acceso después a la siguiente zona. Entonces la gracia está en descubrir cómo acceder a esos puntos que te permiten generarle puntos débiles al enemigo. Y entonces cuando haces ahí, está bastante guay la exploración porque no es muy, muy, muy evidente cómo hay que llegar a los sitios. Y hay que grindar, y hay que escalar, y hay que tirar de gancho y es bastante guay moverse, por aquello de que las distancias son a poco bien que juegues más cortas de lo que parecen, ¿no? Porque el doble salto lo hay, y es generoso, y está bien el camino hacia los objetivos. Y lo que haces ahí es activar una especie, o pegarle a una especie de marcadores, el combate al final es más o menos anecdótico. Los enemigos que te encuentras por el camino los despachas muy rápido y no tienen mucha historia. Pero lo que haces es activar una especie de carrera porque es muy difícil hablar del juego porque nada es algo reconocible, ¿no? Porque claro, estamos en un espacio raro y hay mucha tecnología y mucho marciano, pero a mí me parecen jeringuillas. Una especie de jeringuillas holográficas clavadas en sitios, entonces tú tienes que romper una y llegar a la siguiente que aparece antes de que se acabe el tiempo. Es un poco Time Attack, ese punto del diseño o esa mecánica. Y no está mal, pero más o menos pronto me sale lo de preguntarle, vale, ¿la siguiente mecánica cuál es? Y de momento no tiene respuesta para eso, el juego. Está bien, pero... ¿Cuánto llevas más o menos? Un par de horitas. ¿Cuánto es? No sé cuánto dura, la verdad. O sea, cuesta 40 cucas, así que tiene que ser más o menos largo. No se lo pido, ¿eh? Pero haciendo el cálculo rápido, no parece que tenga que ser el típico indie que te ventilas en una tarde. Me imagino que se puede alargar hasta las seis horitas, ¿no? No sé, está ya el How Long To Beat de este. No. Justo lo estaba buscando. Alguien se lo ha pasado del tirón en el chat. Pero bueno, no parece que se tenga que acabar pronto, porque en la interfaz hay espacios para que aparezcan nuevas regiones y para que se rellenen barritas, y yo creo que va a ser medio largo. Joder, a este le tengo ganas, porque Hyper Light Drifter... He estado leyendo hoy reviews, y muchas de las cosas que he leído sobre Solar Ash son... Lo veo el tipo de comentarios que se podían hacer, no exactamente esos, pero equivalentes, sobre algunas cosas de Hyper Light Drifter, como separadas y poniéndose un poco pejigueras o porque no te encaja o lo que sea, pero que luego a mí en el conjunto, en Hyper Light Drifter, por ejemplo, no me falla nada. Me parece todo de la hostia. Me parece un juego memorable al mil por cien. Cien por cien. Y creo que está a otro nivel, ¿eh? Y quizá es, en ese caso, lo impactante de conocer la historia personal de Preston, que es una persona con problemas cardíacos, ¿no? Con marcapasos, incluso. El nombre de Hermasín entiendo que viene de ahí. Y la angustia del protagonista en Hyper Light Drifter, esa tos chunga, representa eso, ¿no? Y hay making of y diarios de desarrollo en los que él mismo decía, joder, es que me jode muchísimo retrasarlo porque es que no sé si lo voy a poder acabar. Y en ese sentido, creo que claramente Hyper Light Drifter sigue siendo el juego de Hermasín, ¿no? Y el juego que siempre quiso hacer. Y este, Solar Ash, joder, menos mal, me alegro mucho por ello. Es un juego que seguramente no tenía tan pensado y el otro sentía que lo tenía que hacer y este lo ha podido hacer, ¿no? Insisto, me alegro mucho por ello. Pero se nota también menos personal. No, la historia es más ciencia ficción llena de tópicos. No lo sé. A ver si me hace clic de alguna forma con el final, aunque lo dudo porque, de nuevo, como casi siempre he leído a gente decepcionada con el final. Y si ya empiezas pensando que mucho texto, no es que te esté embargando la historia, ¿sabes? Embriagando, perdón, la historia. No, 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 sí, ya no me sé los nombres, Marta. Los exploradores del vacío, el ultra vacío, y claro, yo todo el rato me imagino un taco de carne porque siempre que juego tengo hambre. El ultra vacío. El ultra vacío, ¿sabes? Un vacío a la brasa, así. De dos por dos. Pero no entiendo. ¿Qué? Vacío es un corte. Vacío es una pieza de carne, sí. De res. Pero que hay muchos, muchos, muchos nombres y yo desconecto mucho con eso. Cuando hay, es un arma de doble filo, cuando en una caja de diálogo aparecen nombres pintados de otro color, red flag. ¿Sabes? Cuando intentan que te quedes con los nombres porque han puesto nombres raros. Un texto es un texto. En el libro no me ponen, ¿sabes? En un libro no me van a poner nombres en negrita, joder. Alguno habrá, pero para niños. La historia interminable. Tío, me encanta, me encanta. Hostia, te voy a robar esa red flag, tío. Claro, es que a mí no me ha pintado su ultra vacío de azul, colega, porque me da igual el ultra vacío. Estate para la historia, no por los nombres. Eso lo hacía bien, el único que hace eso bien. Intégralo bien, joder. Eso, el único que lo hace bien es Katana Cero, que juguetea un poco con los colores y con las negritas y con el tamaño del texto. Pero si es lo mismo, pero de otro color, en plan, acuérdate, exploradores del vacío, importante esto, ¿eh? Lore, lore, flecha, lore, importante, subraya. Te ataba por culo con el explorador del vacío, hombre. Me cuente la historia, quiero saltar. Dios, ojalá se me hubiera ocurrido a mí eso. Me encanta. Hombre, el guiño, esa celda, ¿no? Entiendo que los celda lo hacen mucho, lo de poner las palabricas de otros colores, trifuerza, tal, hay... obviamente en un celda encaja mejor porque trifuerza, ya te la sabes aquella, ¿sabes? O Hyrule, o la... ¿sabes? Impa, tal. Tú dices, ah, bueno, esto ya me suena. Pero es que entonces tienes que saber si tienes una IP en la que puede usarse y en la que no. Claro. Y si te choca tanto, es que no tendrías que haberlo utilizado. Es que no, claro, no se puede usar más que en el celda. Claro, claro. Con celda nos dicen, claro, es que se lo permitís todo a Nintendo. Bueno, haberlo hecho hace 35 años, ¿no? Evidentemente la veteranía es un grado. No, no, pero estoy pensando que hay otro juego donde se hace bien que son los juegos de Vampiro la Mascarada que sacan... No, no, escúchame, tío, ¿vale? Salmas. ¿Qué? Vampiro la Mascarada que Bayonetta en este podcast. ¿Por algo será? Bueno, bueno, lo digo para que no os quejéis. Bueno, bueno, los juegos estos que son Visual 9 que son Cotteries of New York y Shadows of New York también utilizan este sistema, pero lo utilizan para meterte el lore que sabe la gente que juega al juego de mesa. Entonces, si le das una descripción de qué significa... O sea, el diálogo es normal, pero tú puedes leer la descripción si no lo sabes. Y ahí sí está bien, porque hay mucha gente que entra al juego y no tiene ese lore. Yo cuando entré no me gustaba Vampiro la Mascarada porque no sabía qué era. Ahora ya no lo necesito. Esto en... Joder, eso es un clásico de los juegos de rol, vaya, en el... En Baldur's Gate no sé si ocurre, pero en Pillars of Eternity, en los de Obsidian nuevos, vaya, siempre hay como... Eso. Los... No sé qué, no sé cuál, y te viene en amarillo y tú pones el ratón ahí y te sale un pedazo de texto que te caes de culo, o sea... Eso está bien. Ahí no me voy a quejar. Ahí no te vas a quejar, claro. Ahí no te vas a quejar. Pero hay que saber usarlo bien en lo que dice Pep. Si lo utilizas mal, refla. Refla. Porque te están diciendo he creado... Mira el universo que he creado, Me he inventado la palabra ultravacío. Claro, qué sé, colega. A grindar y a pegar, hombre. Pero está bien. Está bien. Pues sí. A mí me interesa el siguiente. Porque lo conozco menos. Este sé que lo voy a jugar. Así que si queréis, pasamos. Vale. A mí también me interesa el Wildermid. Porque ahora Marta me va a decir que lo puse un poco de deberes y ella los ha hecho, evidentemente. Ahí está, ahí está. Yo me puse mis seis horas. Y son el doble de horas, bitch. Lo contamos en la prórroga la semana pasada, con lo cual introduzco un poco el cómo hemos llegado hasta aquí. Hablábamos de premios el otro día y de cómo nos preparamos para hacer las valoraciones de final del año gracias a Avern o AV3RN por haber regalado cinco suscripciones. Decíamos, a mí me agobia el momento este de ser consciente de que tienes muchos pendientes y querer más o menos cumplir con todos pero saber que no lo vas a poder terminar porque ya no hay tiempo de pasarse, yo qué sé, en mi caso el Tales of Arise pero ¿qué hago? Lo juego un ratito y si me gusta mucho, mucho, mucho con eso ya me vale para meterlo en una lista. Bueno, agobios míos pero decía, solté por ahí la idea de que en los premios de los Golden Justice que acabó ganando Resident Evil Village no me tiré de la lengua No entremos otra vez No entremos otra vez Estaba como nominado a mejor juego del año creo recordar este tal Wildermith y yo pensé coño, este lo tienen que haber metido los de la Edge porque PC Gamer PC Gamer igual sí pero los de Game Radar no han metido esto y me metí en la Edge y efectivamente le cascaban un 9 y a partir de ahí vi que estaba súper arriba en Metacritic que había mucha gente diciendo que era el tapado del año y tal igual y dije Marta, igual te gusta este porque por lo visto hace muy bien la mezcla de una narrativa más o menos directa y específica con el rollo procedimental de alguna forma y recogiste el guante por supuesto por cierto antes de empezar yo no soy graciosa eso no va a quedar bien pero es que antes en el chat he hecho un chiste muy bueno sobre Wildermith que lo ha hecho además lo he guardado aquí de Doctor Grihando que ha dicho espérate ahora no lo encuentro dice joder con Wildermith actor, rapero, videojuego y me ha parecido muy bueno pero yo no soy graciosa así que me lo he dicho con gracia pero es muy bueno el chiste Wildermith bueno el caso el juego mi dictamen así es que no es uno de los tapados del año porque el juego tiene muchos problemas a nivel de diseño quiero decir la idea me parece fabulosa al fin y al cabo es un juego que te permite generarte procedimentalmente tu propia historia en la que tú partes de tres héroes en mi caso tres heroínas porque el juego creo que tiene algún no sé si es porque he jugado hoy en Steam tengo que soy mujer y me han salido constantemente personajes femeninos pero voy a usar heroínas porque en mi experiencia las dos historias que he jugado son heroínas bueno eso tú te generas tus tres heroínas y te creas tu party puedes hacerla totalmente random al principio o puedes personalizarla puedes tener tres guerreras o tres magas o una guerrera una maga y una de estas que utiliza los bueno o que golpea a distancia o que utiliza el poder de la naturaleza eso tú te generas tus tres personajes y empiezas a jugar y a partir de ahí vas construyendo su historia también hay druidas indeed entonces eso vas construyendo su historia el juego te va poniendo una serie de situaciones que salen de forma aleatoria y tú tienes que joder con ambientalista me refiero a una persona que utiliza los elementos joder no una persona que ha estudiado ciencias ambientales que lo estaban diciendo en el chat que me distraigo eso el juego te pone en ciertas situaciones aleatorias a las que tú tienes que responder muchas veces tienes que responder con narrativa por ejemplo si quieres que los personajes sean amigos o amigas tienes que pues eso hacer una respuesta que aumente su punto de amistad si quieres que sean novias pues tienes que reaccionar de forma que se potencie el romance o si lo que quieres que haya una rivalidad pues potencia la rivalidad todo esto te va a servir al final para poder introducirte en la parte de estrategia del juego porque al final en el juego hay varias historias yo voy a hablar de la primera que he jugado por no dar spoilers hay algo maligno que va a atacar y está corrompiendo el reino entonces tú tienes que ir de reino en reino enfrentándote a diferentes tipos de monstruos pues asegurando los diferentes sitios que has conquistado y protegiéndolos después entonces en combate todas estas cosas que tú has tratado en la historia se reflejan bastante bien eso a nivel de diseño está muy guay el combate es combate por turno en el que bueno los turnos se reparten como es normal según la rapidez de los personajes y el combate está bien también utiliza el sistema de casillas por lo cual tienes que moverte llegar a un sitio en cada turno tienes dos acciones o bueno tienes dos puntos de acción hay acciones que cuestan dos puntos evidentemente entonces pues por ejemplo puedes moverte y disparar una flecha o moverte y si eres mago encantar un objeto y tenerlo bajo tu control para poder atacar con ese objeto pues en el siguiente turno puedes hacer varias cosas desde luego si eres por ejemplo amiga de otra de tu equipo pues se te da la posibilidad cuando va a recibir un ataque si está cerca pues poder interponerte si eres rival muchas veces si el otro personaje hace muchos puntos de ataque como que se cabrea y dice no vas a hacer más puntos que yo y ataca también para destruir al enemigo cada sistema está muy bien implementado y ya te digo las historias que se cuentan a mí me parecen lo suficientemente interesantes como para mantenerte ahí a tope porque el juego no pretende ser serio ni épico sino que es un poco de humor las personas que forman parte de tu parte pues tienen diferentes intereses y background y muchas veces han tenido que improvisar y eso el juego lo mantiene muy bien por ejemplo en cierto momento mi personaje es mago maga no encontraba una varita entonces le dije que cogiera una cuchara entonces era como un chiste recurrente en la historia el hecho de que siempre peleaba como lanzando magia con una cuchara todo ese tipo de cosas me parece que están extremadamente bien pero hay un problema muy grande con el juego que es toda la interfaz de usuario es un absoluto desastre pero un desastre yo hacía tiempo que no había juegos de estrategia con una interfaz de usuario tan mala entonces hay cosas como que para hacer acciones súper básicas muchas veces tienes que dar cuatro clics en zonas muy diferentes de la pantalla a mí eso es algo que me da mucha mucha bajona porque me o sea yo sé que el combate por turnos es lento a mí me gusta mucho el combate por turnos pero joder también tienes que darle esa sensación de acción y de urgencia aunque yo me pueda parar como jugadora a pensar los personajes dentro del juego están en una situación de pues de último de que te ríes no que Jalfa me he dicho no me enfado pero me da coraje es que me da coraje esa pintada me parece desde le hemos sido engañados claro no había algo tan 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 bueno como esto pues muy malaguita a mí no me ha sorprendido porque eso es muy de Málaga mi hermano lo dice 20 veces al día el caso eso por ejemplo una cosa que a mí me parece que hubiera sido muy fácil de integrar y hubiera mejorado super exponencialmente la experiencia con el juego es que si tú te mueves a una casilla adyacente a un enemigo simplemente pulsando en el enemigo le hagas el ataque básico del personaje eso no es ninguna genialidad pero el juego no lo incorpora entonces muchas veces tienes que moverte hasta la casilla seleccionar el enemigo bajar hasta abajo seleccionar el ataque aplicar el ataque y todo eso a mí me da pereza cuando estoy cuando estoy jugando creo o sea hay historias que se tienen incorporado directamente en el que ataques cuando tienes muy pocos ataques pero conforme vas personalizando a tu a tu personaje eso cada vez tienes que realizar más acciones y los combates muchas veces son demasiado lentos por otro lado igual está muy bien integrado la forma en la que puedes manejar los personajes la forma en la que cada parte del mapa te da diferentes opciones de crafteo tienes un millón de objetos con el que mejoras a los personajes todo eso es muy de agradecer porque al final la experiencia de juego es muy 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 diferente y sin embargo es muy coñazo jugar o sea lo siento o sea quiero decir está todo muy bien hecho de verdad de verdad de verdad y la música me parece muy bien el tono de las historias le da mucho carisma a los personajes que al final y al cabo se generan al azar o sea y puedes se generan al azar y puedes tocarle todo puedes cambiarle el nombre puedes cambiarle la de los ataques puedes cambiarle bueno las estadísticas puedes tocar todo lo que quieras te da totalmente libertad para hacerte tu propia historia y aún así es interesante pero la experiencia de juego lo arruina lo arruina totalmente en mi opinión para mí por eso no es uno de los tapados del año hay juegos que me parecen mucho menos ambiciosos y que me parecen mucho más contenidos como puede ser Overboard cuya experiencia de usuario está hiper bien y nada más que por eso me apetece jugar jugar aquí lo suyo sería que la experiencia de usuario fuera tan buena que tú terminaras una historia y empezaras otra historia y probaras cosas que no has probado antes pero sin embargo mi juego no me invita a eso entonces quieras que no yo no lo pondría entre lo mejor del año para mí fíjate con muchos juegos así de que pues que se basan en dar opciones y en que cada partida sea distinta y en tal y en experimentar con las posibilidades de los sistemas y eso me pasa que que suelen cagarla ahí en que en que sobre el papel todo eso es verdad pero tienes que hacer tú una abstracción más o menos fuerte para y un esfuerzo para que ocurra eso ¿sabes? que no ponen facilidades para que eso ocurra sin más claro es que dos cosas sobre eso por un lado el juego a nivel de estrategia es bastante 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 profundo eso no me di cuenta en mi primer en mi primera historia me di cuenta en la segunda porque ya había interiorizado muchas cosas que al principio me abrumaban pero es que me he dado cuenta que lo que me abrumaba en la historia de tutorial era simplemente que tenía que tocar muchos botones para muchas cosas cuando el sistema que yo estaba probando en el tutorial no era tan complejo entonces yo creo que mucha gente no va a aprender a jugar bien a este juego porque nada más que la interfaz de usuario le va a abrumar por otro lado el juego tiene mucha influencia de juegos de mesa y eso a mí siempre me suele gustar el problema es que no se ha o sea los elementos de juego de sobremesa que quería integrar en el juego no se han dinamizado lo suficiente o sea quiero decir y perdón si es un poquito topi pero los juegos de mesa tienen una cosa que a mí me parece muy satisfactoria que es la fisicalidad el coger las cosas y tocarlas con la mano y moverlas y que tengan un peso a mí me da cierta satisfacción que compensa el que muchas veces pues tienes que jugar más lentamente o que muchas veces no es tan inmersivo no tienes voces no tienes música muchas veces otras veces sí pero o no tiene gráficos realistas muchas veces estás moviendo piecitas en un mapa pero no importa porque esa fisicalidad compensa lo que pasa es que para dar el salto de elementos de juegos de mesa a elementos de videojuegos tienes que entender que vas a perder la fisicalidad y por lo tanto dinamizar cosas que no se dinamizan en un juego de mesa yo creo que este juego no lo dinamiza correctamente me gusta que se utilice un mapa muy similar a los por ejemplo juegos de mesa como Spirit Island que es así de eso que ves por encima en el que te puedes mover y solo hay uno o sea solo hay un punto de interés en el mapa porque no pueden crearte una ciudad me parece guay para ahorrar coste pero ya que haces eso que vas en contra de la inmersión en el videojuego y que pierde la fisicalidad a lo mejor moverse en el mapa debería ser más dinámico ah una cosa que me ha gustado muchísimo que no lo he dicho es que y eso también está copiado de muchos juegos de mesa conforme van pasando los días porque en el juego evidentemente cuando tú viajas consumes días quieres ser en ese sentido realista conforme pasan los días la baraja de monstruos que tiene se van añadiendo cosas y se va complicando a mí esto me parece el acierto total del juego entonces al principio hay una serie de cartas de enemigos que son los que te encuentras cuando vas a combatir o de fichas de enemigos como queramos llamarlo tienen o sea creo que lo llaman carta porque el juego está en inglés cart pero se representan con una fichita cuando combates el caso es que cuando van pasando los días o sea tú partes con una baraja básica y conforme van pasando los días hagas tú acciones o no simplemente porque el juego no está pausado se van añadiendo cartas nuevas a la baraja y hay veces que no puedes hacer nada pero otras veces te da la posibilidad de gastar puntos de experiencia en eliminar mejoras para las cartas de la baraja de enemigo o para eliminar directamente cartas de enemigo entonces muchas veces te crea a la hora de hacer estrategia el dilema de prefiero mejorar a mis héroes o prefiero tener retos menos complicados y eso parece una tontería pero me ha parecido un reto bastante interesante y me parece que lo utilizas muy bien hay veces que si vas a abrir y explorar un nuevo terreno y sabes que estás infectado de monstruos te conviene más gastar los puntos de experiencia en que esos monstruos no sean tochos pero si estás en la misma zona y simplemente tienes que craftear una serie de objetos te conviene mejorar a tu héroes para que lo hagas más rápido y me parece que lo utilizas muy bien es que como digo me parece una estrategia muy profunda pero que coñazo pero entonces Marta me sorprende eso por lo que había leído y escuchado yo del juego que tiene más peso la parte de la estrategia que la parte de la narrativa incluso que aunque esté bien resuelta digamos no es tan importante como lo otro o sea en definitiva me imaginaba un juego más sencillo en su diseño y más elaborado en la parte de qué historias se cuentan y cómo se cuentan pero me gusta lo que cuentas vaya no, no el juego es absolutamente estrategia lo que pasa es que la forma o sea por un lado creo que mucha gente se ha sorprendido de que esta estrategia que está tan claramente enfocado al combate y a mejorar a guerreros no tenga un envoltorio como de guerras entre reinos y cosas de esas sino que sean una banda de héroes y tal y creo que también sorprende mucho ese tono de humor que tienen todas las historias ¿sabes? la forma en la que se relacionan las heroínas entre ellas es mediante chistes y risas y de repente pues una persona una de las heroínas se emborracha y entonces no sé qué y depende de si la escucha sus penas o no escucha sus penas pues tal y todo ese tipo de cosas son tonterías porque además estos eventos como te digo salen de forma aleatoria pero te dejan muy buen sabor de boca ¿sabes? y es muy novedoso todas estas cosas están increíbles de verdad el juego tiene muchas sensibilidades para presentar la violencia de una forma en la que son conscientes de que aquí se está combatiendo y que muchas veces está yendo a reino y está pues recuperándolos pero también hay gente que quiere ser libre tiene muchas sensibilidades para incorporar eso pero bueno y además lo hace como en forma de cómic que queda muy guay pero no sé no es lo principal lo principal es el combate por a ver si Parchan lo da a la interfaz y y podemos ponerle menos peros porque a mí me joder es que me me interesa pero tú relájate Pep porque uno menos para los gotis ya ya por eso por eso yo a ti no lo veía como uno de tus juegos favoritos ya 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 con esa casilla la hemos marcado he abierto aquí una pestaña el twitter de los game awards para ir preparando el podcast de la semana que viene que en principio y la falta de ver qué pasa esa madrugada del jueves al viernes creo que empieza no sé si el otro día dije a la una de la madrugada creo que eso es el play show y empieza a las dos de la madrugada quiero decir habrá que dormir poco a las dos de la mañana claro habrá que dormir poco si queremos hacer eso en directo y grabar el podcast el viernes más o menos pronto pero bueno ya lo hablaremos durante el durante el puente por eso que tú te has venido muy arriba diciendo muy rápido eso de que habrá directo sí o sí por cierto me han mandado esta mañana a Geoffkilly el mail de Official con streamer con un marco que está bastante bien este año se lo ha ocurrido bastante viene ya preparado el típico con bueno eso el marco y dos espacios uno para el directo en grande y otro para las webcams en pequeñito y es bastante aprovechable el que ha mandado el Geoff o sea igual si lo hacemos lo hacemos como un auténtico motivado de co-streamer motivado lo digo porque no cuesta nada cualquiera puede pedir que Geoffkilly le mande un marquito pero había incluso existencias limitadas no lo he pedido y ahora me arrepiento se puede hacer la broma de ser motivado máximo y que te mande un badge un colgante con un cartón de co-streamer en serio te lo juro por mi vida y no lo he hecho y ahora me arrepiento está 100% hecho de la mano de Geoffkilly porque entonces sí que hay que arrepentirse imagínate ahí escribiendo todos los nombres de P. Sánchez yo no lo sé pero que los mails los manda firmados Geoffkilly eso sí que doy fe pero eso en los Game Awards claro no he pensado en la diferencia horaria los teasers que ayer ya empezaron a decir muchas cosas que va a cantar Sting va a cantar Imagine Dragons la música parece que la pone Riot o la pone Arkane pero claro ahora no hay muchas actualizaciones pues están durmiendo los americanos y lleva tres tweets seguidos hace tres horas hace diez horas hace nueve horas que está pineado ese diciendo falta una semana para los Game Awards tengo que bajar un poco más para ver que creo que el único anuncio confirmado es el es el del Gollum nuevo trailer del juego del Gollum este me suena que había más va el Reggie el Reggie el Reggie va a presentar ahí también algo o sea va a dar paso a un anuncio o a un premio va a asistir al evento pero hay una cosa hay una cosa de los Game Awards que tengo que decir ¿qué pasa? por algún motivo que no logro comprender hemos interpretado la escasez de asuntos noticiables de las últimas semanas quizá meses como una especie de anticipo de lo que puede ser los Game Awards o como o como una escasez debida a que se están guardando cosas nos estamos guardando cosas estos se están guardando cosas nadie ha dicho Nintendo Microsoft Sony Activision Activision corramos un tupido velo Ubisoft quien sea Anapurna Devolver nadie ha dicho tranquilos que nos estamos guardando cosas para los Game Awards atención eso lo hemos lo hemos supuesto nosotros ¿no? eso ahora supone Pep tú sabes lo alto yo estoy muy arriba ahora mismo yo estoy en un piso 20 o 25 tú sabes la hostia que va a ser cuando nos demos contra el frío suelo de que Reggie Fields Aime antiguo presidente de Nintendo of America de paso a la season 3 de un juego de móviles que no que no conoces todavía porque acaba de salir en Estados Unidos de manera limitada después de triunfar durante 6 meses en China tú sabes lo fuerte que va a ser cuando este juego de dragones customizables no sabes de que va el gameplay no lo sabes sabes que es un free to play y que hay dragones hasta 15 millones de tipos de dragones de dragones distintos customizables tú sabes cuando anuncia en la season 3 play now play now for free yo sé estos juegos los conozco por reddit en reddit no hay más que anuncios de jugué jugué para probarlo y me enganché para siempre y sale como una tía con las tetas al aire y con el culo gigante con alas de dragón con unos cuernos como que mierda es esto esto Game of Killy de pronto va a decir un momento esto vais a flipar vais a flipar ojo ojo porque el anuncio que viene ahora es increíble season 6 del Call of Duty Mobile y es que de verdad que posiblemente nos maten Reggae Phil Saimé un momento venid que esto es importante un pin de Mother 3 ojo ojo va a llevar todos los pins uno de Zelda otro de Metroid uno de Mother 3 uno de de F0 como todos hay puestos un segundo un segundo que ahora viene y salen 4 polacos de 21 a 25 años probablemente la primera vez que salen de Polonia de su pueblo de su aldea de Polonia para anunciar un un shooter isométrico ¿sabes? inspirado en 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 Dios sabe qué ¿sabes? en Cyberpunk y va a ser como ¡no! tú porque yo claro yo me espero yo me espero que cuando salga Reggae Reggae diga atención a lo que va a venir ahora y que salgan Kojima Miyazaki Vincent Pella George R.R. Martin ha ido ha ido ahí está ahí ¿no? y que luego apunten al público y esté Miyamoto aplaudiendo en plan venga Reggae que eres la hostia tal pero en realidad va a ser una locura ¿sabes? va a estar bien va a ser peor 2021 y con y con esto ya cierro un poco mi yo hoy estoy un poco pesimista porque llevo toda la semana durmiendo muy mal pero 2021 ha sido un año catastrófico penoso penoso el peor año de la historia de los videojuegos posiblemente hoy de verdad no sin duda han salido juegazos yo mira han salido juegazos Marta pero tenemos tenemos nosotros que cogerles de la mano porque están cayendo esos juegazos injustamente están cayendo en el abismo del olvido porque está la gente pegándose rompiéndose los dientes por si le dan el goti al Forza o a ¿sabes? o a o a cualquier cosa porque no porque no pueden ver más allá de 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 eso ¿sabes? pero que que más os da o sea quiero decir lo importante es que han salido buenos juegos lo hemos jugado y ahora cuando llegue el momento de elegir nuestros goti pues los podemos los podemos subrayar a mí me ha costado mucho sacar los juegos del goti te estaba el otro día de hecho preguntando Víctor tres y peloteo por favor para poder poner cuatro juegos que más da si la gente le da premio o no si los premios de videojuegos siempre son una mierda como un coco pero me refiero que dentro del dentro del contexto de 2021 los los game awards de 2021 no van a ser no van a ser una medicina para 2021 hombre porque son unos premios de videojuegos son una mierda van a ser el último síntoma no pero que en un buen año en un buen año los game awards son disfrutones ¿no? porque es como hay cosas que celebrar es como vayan de puta madre cuando le den un premio al el goti al guardianes de la galaxia porque porque está la gente que porque no sabe la gente a qué agarrarse ¿sabes? que no esté inscription ahí en ese en esa lista en ningún lado ¿sabes? me parece patético de que dime tú dime pásame la firma del game of kill viene su número ahí viene su número ahí en la firma que le llamo el teléfono no ayer estaba inscription creo en los premios de 30 juegos pero no os gusta no os gusta que haya o sea no es que os guste eso no importa que siempre hay nicho que siempre hay juegos que son muy buenos y son de nicho no pasa nada eso no no sé es que CRISPR es un juego muy de nicho tío hostia vale Unpacking 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 es un juego cero de nicho es un juego costumbrista y es un juego distinto pero es cero de nicho claro y tú díselo a la gente para que jugar videojuego tiene que ser cosas de acción ahora dile mira ponte a colocar libro en una estantería y te va a mandar a tomar por culo tío no sé estás desviando el foco bueno el caso Pepe que no quieres creer y por primera vez te veo con ojos soñadores de verdad porque es que no sois conscientes de un par de cosas primero que van a ser los primeros Game Awards con el E3 oficialmente muerto es verdad oficialmente oficialmente no pero ya lo digo yo el E3 está muerto nunca había estado tan muerto como ahora en 2021 está más muerto que en 2020 que no hubo pero ahí bueno se entendía que era por COVID no sé qué de este año fue la nada absoluta una mierda con un coco y después hay dos aniversarios importantes que se están celebrando As We Speak Gamecube esto sí que es el comentario de la semana el primero es el de Ico 20 años de Ico os ha visto no sé cómo no te has enterado cuando Pepe le ha dicho toda la recarga activa de esta semana especial especial Gamecube también especial 40 páginas en Famitsu Weekly entrevista con Fumito Ueda está el Fumito con ganas Fumito Ueda va a salir en los Game Awards seguramente ojalá con un vídeo o su presencia será vía nuevo juego porque Epic Games de alguna forma patrocina esto como patrocina absolutamente todo vamos a ver también el puto anuncio del evento este del Matrix Awakens o como se llame en Unreal Engine 5 vamos a descubrir en nuestras casas en nuestras Playstation 5 como poco por lo que insinúan las filtraciones Unreal Engine 5 con un anuncio de Matrix yo no me voy a quejar pero Epic Games tiene alguna relación con los Game Awards porque entrevistaron publicaron en el blog de Epic una entrevista con Geoff Kelly ya me dirás Epic Games edita el nuevo juego de Fumito Ueda Epic Games Publishing y va tocando vamos a ver el puto nuevo juego del Fumito Ueda con lo cual si me tengo que tragar yo 3 horas de coreanos vendiéndome clones del Mario Kart me las trago dobladas y después con eso ya estamos salvados pero es que además el otro día yo no estaba yo no estaba yo al tanto de esto se cumplen 20 años también The Devil May Cry 2001 por lo visto no estuvo mal que por cierto estoy viendo que salió en Japón he tenido que abrir la Wikipedia salió en Japón el 23 de agosto la misma fecha que The Wonderful 101 varios años después me la sé porque también unos pocos años más tarde nació mi hijo por eso es el elegido pero que ayer o anteayer se dieron unos premios los Partner Awards no sé qué son una pamplina que hace Sony en Japón una pamplina en tanto que no no se gana por méritos es un evento bien queda que les pega mucho a los japoneses y es una celebración de lo que sea les gusta mucho a ellos hacer eso y ganó un premio Devil May Cry 5 Special Edition que no es ni de este año ni hostias un premio como la contribución al lanzamiento Playstation 5 una mierda así había que meter a Capcom ahí y la metieron así y salió Itzuno un puto maquinote increíble y a Itzuno le toca también Itzuno va a estar en los Game Awards calienta que sales vamos a ver si no un teaser de Devil May Cry algo de Dragon's Dogma y si no algo de Capcom con Pragmata Capcom está en los Game Awards y Capcom salva en los Game Awards y va a ser la hostia va a ser la hostia vaya a ganar vaya a ganar va a estar en pijama y te vas a poder dormir directamente vaya a ganar a tope a mí estos eventos me gustan porque yo porque como va a ser un bodrio lo siento Pep a mí me gusta cuanto peor es el evento mejor está Bosman luego creo que a Kyle Bosman de alguna forma le da ánimos pero con los Game Awards se modera mucho porque es es amiguete el payoff y él suele participar de hecho en los Game Awards sale este año vaya lo ha dicho pero que claro encima el Bosman vaya yo sé que él sabe es como ¿sabes? un soldado nazi un soldado nazi que dice no pero tú colaboraste pero bueno es que las intenciones al principio eran otras tal parpadea dos veces si se va a saber el nombre de la secuela de Legion of Zelda colaboracionismo colaboracionismo light pero eso a Bosman le va a dar energías renovadas participar en esto cuando salga una lata de Mountain Dew gigante bailando y anunciando Age of Dragons Free to Play Play Now ¿crees que los dragones vienen fuertes este año o qué? estoy viendo una tendencia en Reddit en Reddit hay dragones y mujeres y mujeres demoníacas semidesnudas porque no son políticos los juegos de dragones claro no y las y las sucubas y las sucubas tampoco por parte de Nintendo ¿qué esperáis? yo no lo tengo claro yo me monté de nuevo una película en mi cabeza como hago cada día desde que me despierto hasta que me voy a dormir y cuando sueño también lo que pasa es que no me acuerdo después yo pensaba que estaba un poco mosqueada Nintendo con Goff Kili por lo de Iwata recordad ese tweet infame en el que dijo Iwata antes de morir me dijo Goff siempre te vamos a apoyar lamentable Goff Kili ahí nació el villano ya lo he dicho alguna vez su historia de origen pero que Doug Bowser si está en la advisory board ¿no? esta junta asesora de los Game Awards pero es verdad que Nintendo se desmarcó del opening night por ejemplo no estaba como partner era la gran ausente entonces tengo dudas de si Nintendo va a enseñar algo aquí o no o va a esperar a su direct pero pero no sé no sé qué esperar no contaría con Nintendo vaya yo no tampoco si tienen su formato ya de hacer anuncio que les va de puta madre pero ha hecho cosas aquí se anunció Bayonetta 3 vaya unos Game Awards y no y no es un al final no es un mal escaparate quiere decir para nadie no 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 a Nintendo a Nintendo lo conviene fichar aquí yo creo a ver si deja caer alguna amiga él anuncian para el el 14 de mayo eh el Pokémon Snap en la 64 en el online ¿qué tenemos? no los hypeemos no los hypeemos sacan así el bolsillo tarjetas Banjo Kazoo y Pokémon Snap toma el toqueo dos semanas después confirman que sube el precio del paquete de expansión hemos tenido que subirlo a 70 euros al año porque claro creemos que el valor que ofrece pues claro yo estoy con ganas vaya luego si nos la pegamos pues nos la pegamos juntos y nos la pegamos entre risas claro esto es lo que quiero tener claro es como en el Exo One hay que caer en una duna para salir para arriba otra vez pero que una de malas si el evento resulta que no se puede celebrar por la variante Omnicron que de repente nos cierran todo la noche antes la semana que viene igualmente hablamos de Halo Infinite eso es eso es así que va a estar rellenito el podcast sí sí la semana que viene yo propongo que tengamos en cuenta que vamos a dedicarnos casi en exclusiva al audiovisual porque hay muy pocos días y mucho audiovisual que hacer es verdad tanto audio como visual así que eso viene una semana audiovisual está bien por lo dicho se lleva ahora ahora están volviendo muchos proyectos el audiovisual quiero decir está en está de moda está en un proceso de de explosión absoluta creativa estamos viendo el futuro del audiovisual está estallando como un como una supernova delante de nuestros ojos ahí están las putas campanadas en sol con Ramon Chu está el Grand Prix está el futuro hostia el futuro Víctor hemos hemos visto Víctor está ocurriendo el futuro delante de nosotros ahora lo que pega es hablar del pasado pensaba que no os acordabais ya he dicho Omicron es verdad me sale lo solemne me ha podido en solaras es Omicron que no tiene tanto la anécdota Marta luego parece que que sean más flojas de lo que realmente son mis anécdotas cuando yo creo que están bastante bien pero claro si las vendes así pero que no lo vendo o sea quiero decir yo he dicho lo que son que son anécdotas que están chulas y que a mí me gustan porque yo no soy de pueblo y soy ciudad efectivamente Ibai dará las campanadas con Ramon Chu Ramón García y en el directo para anunciar eso salió la posibilidad la típica broma que después hay que convertirla en algo serio yo supongo que lo van a hacer la posibilidad de hacer un Grand Prix con Ibai que además ya está con ese rollo con los Juegos del Calamar y ese tipo de directos entonces el otro día comentando esto con Marta yo dije yo tengo anécdotas con el Grand Prix y son un par o tres yo soy de Tiana un pueblo aquí cerca de Barcelona y mi madre trabaja en el ayuntamiento de Tiana entonces el Grand Prix iba reclutando pueblos y visitando ayuntamientos y yo hace unos años de pequeñigo me enteré de que Tiana había rechazado la posibilidad de ir al Grand Prix y me enfadé muchísimo fue una decepción grande lo tuve que pagar con mi madre pobre porque es un poco el enlace con la administración pública pero eso me dolió mi sueño era ir al Grand Prix claro y Víctor con el environmental storytelling y la otra anécdota es que claro Tiana tiene una rivalidad con Mongat que es el pueblo de abajo que de hecho hace muchos años era el barrio de pescadores de Tiana y se independizó y y el tema es que Mongat sí fue al Grand Prix y yo he hecho siempre vida en Mongat porque fui al instituto ahí tengo muchos amigos de ahí la estación de tren está ahí estoy cada día en Mongat y Mongat sí fue al Grand Prix y de entrada me dio mucha envidia porque yo no tenía derecho a ir a mí no me habían invitado no era mi pueblo pero hicieron el ridículo más espantoso que se ha hecho nunca en el Grand Prix que yo recuerde porque luego creo que se hizo durante unos años en Telemadrid o algo así pero de Grand Prix algo así hubo unos años de casi muertismo un año mínimo pero en su etapa en televisión española Mongat fue el pueblo con peor puntuación de la historia de Grand Prix hostia qué vergüenza entonces ahí ya no me dio tanta pena no haber ido porque imagínate que Tiana es el pueblo con peor puntuación de la historia de Grand Prix tú no quieres pasar a la historia con esa etiqueta claro es mejor no participar que perder yo totalmente de acuerdo con eso pero claro que te podía tocar de padrino chiquito no sé si quién tuvo Mongat de igual y Bon Reyes no me acuerdo pero que dentro de ese ridículo claro en el Grand Prix se dan situaciones como por ejemplo que tu profe de química sea un bolo ahora lo vi desde otro me tomé perspectiva el Grand Prix no puede existir al día de hoy o sea hemos el Grand Prix es un programa que es no sé si conoce Alberto Olmos ¿sabéis quién es? ¿no? un crítico literario que estive en el confidencial así medio de los de como afina Sotoibars de estos de la post-censura y su puta madre pero ha escrito un libro sobre lo cutre es como una defensa de lo cutre y sobre que una de las ideas es que España es cutre y que está bien que la cutrez de España es lo que es lo que que la cutrez define a España más que la heroicidad o lo que sea y y Grand Prix es un ejemplo yo creo es un case study de eso mismo de que es un programa cutre es una cosa pacona es una mierda de vaquillas pero no diga pero Tronco no diga eso que yo toda la gente que conozco que creció en un pueblo el 100% de las personas que crecieron en un pueblo querían ir al Grand Prix desde luego desde luego desde luego yo tengo recuerdos magníficos del Grand Prix y lo seguía con devoción y era una cosa pero era de un evento vaya de juntarnos con la familia de aplaudir viéndolo o sea era una cosa de locos pero hemos avanzado hacia una sociedad en la que el Grand Prix no puede existir porque quedarían demasiados rastros de humillación ¿sabes? en el Grand Prix había momentos humillantes como cuando le pillaba a tu tío la vaquilla o a tu profe o cosas así que eran el alcalde haciendo el ridículo el alcalde resbalándose o o el alcalde bien mirando así el típico alcalde que estaba todo el rato mirándole las tetas a las azafatas cosas así ¿no? que eran humillaciones y momentos ridículos efímeros ¿sabes? habría gente que lo grababa en vídeo o así pero no estaba en Youtube pero si es lo que te está contando Pep es que no era efímero que no todavía se acuerda de su profesora vestida de bolo pero te acuerdas te acuerdas te acuerdas una cosa es la memoria y otra cosa es que haya un vídeo que se pueda viralizar ahí no se hacían memes eso es verdad que ahora un meme un meme del Grand Prix te mata claro te puede joder la vida quiero decir cultura de la cancelación no cultura del Grand Prix ojo que que tú haces te caes mal un mal resbalón jugando a una prueba del Grand Prix hostia y eso te persigue para siempre que te lo mandan por privado en el Instagram y todo ¿sabes? entonces hemos yo creo que es una o sea el mundo en el que el Grand Prix funcionaba y era bueno no es el mismo en el que vivimos ahora y creo que esa es la señal de la decadencia de nuestro mundo vaya y por lo que va a fracasar este nuevo Grand Prix porque el Grand Prix tiene que ser como las fiestas de los pueblos tiene que ser algo efímero lo que pasa en la fiesta del pueblo se queda en la fiesta del pueblo y lo que pasa en el Grand Prix se queda en el Grand Prix y en la memoria colectiva de la gente de los de los con vecinos que veían con tanta pasión a su alcalde hacer el ridículo Pep tú le tienes que demostrar visto que no tienes razón tú tienes que ahora liderar el movimiento de Tiana por ir al nuevo Grand Prix a petarlo por lo menos sacar más puntos que el otro pueblo que no es un nuevo Grand Prix que sea una cosa puntual si la acaban haciendo con Ibai bueno igual se mete hasta Piqué aquí yo que sé pero que molaría la idea de tomarse muy en serio el Grand Prix quiero decir el pueblo que fiche a muy buenos lanzadores de bolos los mejores del mundo claro que les ponga un piso una beca entonces que un porcentaje muy alto de la población de tal pueblo que sean auténticas putas máquinas que dentro de un disfraz de sumo se muevan como pez en el agua y es muy muy preparado el Grand Prix olímpicos medallas de oro olímpicos disfrazados disfrazados de sumo el pueblo el pueblo se pone de acuerdo para que en ese momento el alcalde sea un magnífico de saber y ganar para ir muy preparado a la prueba final ¿sabes? eso estaría muy bien eso estaría muy bien ir a ganar completamente en las reuniones consistoriales del ayuntamiento hay unas carreteras que hay que reparar y hay un descampado que está dando problemas porque hay una plaga de cotorra pero hemos decidido que ese presupuesto vamos a dedicarlo a entrenar a gente que pueda correr delante de las maquillas ahora es cuando shit gets real en los comentarios han dado en la clave siempre casi siempre cuando hacemos un directo sobre todo cuando acabamos el podcast sobre todo cuando es en directo divagamos un poco pero casi siempre acabamos tocando alguna tecla importante ¿cuándo empezó a grabarse en serio el problema de la España vacía? tú me puedes decir bueno con la sociedad 2.0 con internet no sé qué o eso o cuando acabó el Grand Prix no se puede saber seguro que no hay estudios no hay libros no no pero pero imagínate imagínate los pueblos llamados a los mejores universitarios para poder responder a los quiz rápidamente que ahí hay mierda ahí hay mierda me parece correcto me parece correcto yo os digo yo me encantará me encantará me encantará que se inicie de nuevo el Grand Prix Pep Lidere a la peña de Tiana y tú Víctor a la peña de tu pueblo que no sé si es público así que no lo digo no yo soy de León Capital yo no tengo pueblo no pero tú vives ahora en un pueblo no me no me eres ahí podría ser tu pueblo donde tú vives pero tenemos que encontrarnos en la final Víctor porque si no claro claro me encanta me encanta eso es la televisión que quiero ver eso estaría muy bien en el campo y en la playa hace calor y la gente se pasea en bañador el sol aprieta por fin llega el verano lo hace con este programa de la mano va a empezar ya está aquí lo que más te gusta a ti es que es increíble tiene que volver a mí no me jodáis es que a mí no me jodáis es que era bonito en realidad porque ahora tampoco puede existir el Grand Prix porque ya el verano tampoco a nivel de contenido multimedia ya no existe tenemos 24 horas todo la tele es esto yo me enfado ahora la puta pandemia que la tele sea pinchar la webcam eso es Twitch eso llevamos haciéndolo cuatro matados desde casa años y años y años la tele es ponerle medios al asunto coño hombre una plaza una vaquilla el maestro Leiva maestro Leiva no música maestro algo así igual si el maestro Leiva hostia ¿dónde está el dinero? hay que poner dinero esto me estoy dando cuenta conforme más hablamos que yo creo que no he visto el Grand Prix yo creo que el Grand Prix yo quería que el Grand Prix era otra cosa a ver el Grand Prix es el Grand Prix ya era un downgrade respecto a la obra magna de este formato que era el juego de la OCA ¡ah! eso es lo que yo he visto es que se me imaginaba yo eso es lo que yo he visto ala ala ya ha cuadrado todo mi cabeza igualmente yo lo que quiero o sea si se parece pues bien me parece bien el juego de la OCA en la noche de los castillos está diciendo la gente también estaba bien guapo en la noche de los castillos estaba guay el juego de la OCA era un poco menos casposo para mi gusto el Grand Prix tenía un poco más de caspa claro porque en España siempre teníamos el programa caspa y el programa sin caspa es como teníamos el juego ese de los castillos ¿vale? el programa de los castillos pero después había otro de ciencia ficción con Bertino Borne que era la versión caspa siempre había como eso el yin y el yang luego estaba furor que era todo que era furor era la caspa y la versión no casposa todo junto sí correcto estaba muy bien yo me pego con cualquiera por el Grand Prix vaya y por Ramonchu y por el que apostamos y por lo que haga falta pues ya nos veremos ¿tú vas a seguir las campanadas entonces con Ibai? ¿yo? ¿te lo digo verdad? sí o sea con Ramón García y por lo tanto con Ibai las dos Españas yo no estoy para decirle que no al Ramón Chubaya está bien está bien me gusta me gusta con esto si queréis terminamos no tenemos mucho más que decir con esta oda a a la a la España vacía es verdad eso la semana que viene está más que repasado no sé si aparte de Hello Infinite habrá tiempo para comentar algo más ¿hay algún lanzamiento fuerte de la semana que viene? creo que no pues igual de todo van a ser los Game Awards van a salir van a salir por sorpresa Elden Ring Bayonetta 3 Wonderful 102 Silksong Silksong todos todos se han puesto de acuerdo por lo visto uno detrás de otro yo creo que sí juntos todos a la misma hora no no pero quiero decir que compras uno y te dan todos Game Pass Day 1 1995 todos vale va está todo hecho hoy hemos hecho todo y más con lo cual voy directamente a lo de recordar que el Podcast Reload igual que a nightgames.com es posible gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra a Night Reload los Patrons tenéis ahora un ratito más de podcast que hoy o sea hoy no lanzo la pregunta al aire hoy lo afirmo con rotundidad porque vamos sorprendentemente bien de tiempo dentro de que espérate esto ya es un podcast de que dos horas y media largas pero ahora hacemos un ratito más de podcast no sé Víctor si tienes pensado algo hoy para echar una cortina aquí o hacer una de esas fantasías que has hecho otras veces en Twitch pero si no nos vemos la semana que viene ya digo muy 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 probablemente en los Game Awards si no habrá Podcast Reload a las pocas horas y hablaremos de todo lo que haya presentado Geofkili y compañía y hablaremos también de Halo Infinite que yo creo que si podemos comentar la campaña como se merece muchas gracias por todo gracias a los que habéis conectado en directo en Twitch y gracias también a Víctor y a Marta muchas gracias a ti Pep hasta ahora chao chao hasta luego Chau 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 Chau